Nosotros sabíamos cómo jugaba Boca y ellos no sabían cómo jugábamos nosotros porque si se dejaban llegar por lo que fuimos nosotros en estos dos meses claramente no tenían idea de cómo íbamos a jugar este partido. O sea que fue parte de la estrategia de estos dos meses jugar muy mal para ganar el partido más importante que teníamos en ese mes. Este tono irónico con el que el técnico de River pretendió hacer... No salva nada, eso es. Todo lo mal que jugó, lo jugó mal. No es que ahora, porque ganó este partido, lo anterior jugó bien. No, pero salva todo. Vamos a ver dentro de 15 días si salva algo. Bueno, quiero decir algo. Lo único que voy a decir, y después no hago puntaje. No, no, no. Se ha traído el capocho de minuto a rogar para que hiciera puntaje. Pero, ¿cómo no vas a hacer puntaje? No, porque no hago nada. ¿Y en el diario nunca hiciste puntaje? En el diario era otra cosa, se la hacía después del partido. ¿Y ahora qué? ¿Después del partido? Después de un día. Después de un día no. Más tranquilo. O sea, en caliente calificás, pero... No, no, tranquilo. La idea es tranquilizar. No voy a opinar hoy. No voy a hablar del partido. Tengo cosas anotadas por cual si alguno habla. O sea, nadie puede hablar del partido. Vas a jugar al partido. Para, para, para. Ahora, Leo, que contra. Tengo una jugada en contra. Ahora, tengo una idea. Hagan silencio, por favor. Señores, esto es Estudio Fútbol. Ganó Estudiantes 3 a 0. Muy bien, es pago en vigente. Macó dos goles. Fue independiente, claro. Sí, sí, sí. Muy bien, Messi, dos goles de caño. Y mañana se reinicia. Dos goles de caño. Al quiero decir, Tienes que meter preso con cadena perpetua. Courtois. Pero también te muestra que Messi haya hecho dos goles de caño. No, pero que lo... ¿Qué vas a decir, Horacio? Yo voy a decir esto. Que yo esperaba el tachín, tachín. Lógicamente, después del partido, que iba a haber tachín, tachín. Y que no me sorprende la exageración. De un partido donde pareciera que fue una epopeya de River ganar un partido que en realidad no mereció ganar. Cuando los primeros minutos, Boca jugaba mejor que River, salió ese penalito, que no se sabe de dónde salió ese penalito, y hizo un gol River. Hizo un gol River. Luego no pasó nada, hasta que arrancó ese motivo, Boca lo arrasó. El arquero de River fue la figura de la cancha. Todo el mundo lo dice. La figura de la cancha fue el arquero de River. Y el arquero de Boca atajó una pelota que se iba afuera, la arrasó nomás. No tocó la pelota. Todo lo que pasó en este partido fue un hermoso gol de River de contraataque. Después, todo lo demás es tachín, tachín. Epopeya, demostración de guapesa, tres jugadores amonestados de cualquier lado. En el término general del partido, que fue un partido chato y flojo, Boca tuvo mejor juego que el River. ¿Cómo jugó Boca? Y entonces, Boca jugó un poquito mejor que River. O sea, mal igual. Mal, mal igual. Es un partido que jugó mal. Muy mal. Porque si Boca jugó mal. Hemos dado algo además, que, porque no quiero que se me cuelguen todos, porque ahora se me van a colgar todos los defensores de Tevez, ¿no? Se me van a colgar todos diciendo, ¿Viste, Tevez? Bueno, acá tenemos acá mucha gente presente, que... ¿El problema de Boca ayer fue Tevez? El problema de Boca es Tevez. Lo fue y lo seguirá siendo, porque juega en un lugar que no... Lo dije ayer antes del partido, ¿verdad? Lo dije acá ayer. Juega en un lugar que no debe jugar. El paciente técnico lo pone ahí porque no le queda remedio. Horacito, pero son malos. Porque Prato jugó igual que Carlitos. Bueno, Prato no... La verdad... No, no, no. Entonces Fajó con los centrales de Spalda y Tevez no. Se habrá dado cuenta. Es un cacho. Lo dijo el cacho Fernández. Pero no, no. Le contamos por qué no jugó. Perdón, vamos a hablar claramente. Carlitos, Tevez jugó un pésimo partido, sí. También jugó mal Prato, es verdad que al perder Boca, es verdad que vos tenés que decir decididamente Tevez jugó muy mal. No, lo podemos ver. Tampoco te garantiza que Tevez... Escucho, Pancho, estamos hablando de dos equipos que se enfrentaron en una final. Sí, con mucho temor. Cuando hay un equipo que le saca al otro 23 puntos de diferencia, se supone que tendría que haber ofrecido algo mejor. No, pero es difícil. Y fue un partido de una paridad total, una paridad total, que todos siempre decimos se define por detalles. Y en los que... A mí me parece que sí hubo un plus, un plus anímico de River para emparejar ese partido y a la vez Boca, que generó tres situaciones de gol, porque tampoco generó diez. No, no, jugó tres, pero tres situaciones de gol. Y dos que fueron al lado de los palos. Cinco situaciones de gol. Tres ancocos, barran al maquero de River. Remate de pago. A mí me parece que la victoria de River es que lo amañató, no lo dejó. Pero Boca no tuvo respuesta anímica. No, no, no. No tuvo respuesta. A ver, esto yo sabía que se iba a decir. ¿Cuál es la respuesta anímica? A ver, la respuesta anímica. La respuesta anímica. La respuesta anímica. Se metió todo atrás. No, hay un duelo estratégico y táctico que yo creo que Gallardo volvió a ganar. Le volvió a ganar a Boca. No digo a Guillermo. Pero a dónde. No es que yo sabía que se iba a decir. Yo te voy a decir por qué. Está anotado acá. Porque le puso a Piti Martínez sobre Barrios. ¿Y? Porque le tapó a Pablo Pérez. Enzo Pérez jugó por la izquierda, que era algo que nadie imaginaba. Y el único volante de Boca que recibía la pelota y generalmente, porque no es su mejor característica, eran Andes. Que cayó en un... Terminó jugando de unir por la derecha y randró. Perdón. ¿Y por qué? A Pagón, que lo mejor que hace es desbordar en velocidad por la derecha, lo terminó cambiando y tirando a la izquierda. Y Pagón jugó mal. Y a Cardona, antes del partido, jugando mal fue lo más. Le habló y le cambió la posición porque lo sorprendió como estaba parado horrible. Te voy a contestar todo lo que dijiste. Por la izquierda. Te voy a contestar todo lo que dijiste porque es una cuestión estratégica. Pero, para eso, para ahora, a Pagón, a Pagón. Escuchame. Escuchame. Esa cuestión estratégica. ¿Cómo benefició el llegado a ese gol de River? Segundo, Pagón jugó mejor este partido que los que venían jugando. Porque si vos lo ves, jugó mejor este partido de los que venían jugando a jugando por la izquierda. Porque lo escuchó a Mostaza, allá lo escucharon a Mostaza que acá dijo, yo lo ponía por la izquierda. Pagón jugó mejor que los que venían jugando. Porque Pagón está jugando mal. Para mí no. Para mí por la izquierda Pagón tiene que pensar. Jugó mejor las otras veces. Hacer juego lo mejorcito. No, pero, para. Mejor que las otras no veces. A mí me parece que Boca se redujo a Pagón en ataque. No. No tuvo otra cosa. ¿Qué otra cosa? Una escalada de Fabra. Una escalada de Fabra. Yo creo... Fabra juega bien cuando ataca y cuando marca. Y yo creo que creo que está mal conceptuado por todo lo que vi por ahí Cardona. Cardona no jugó tan mal como se dice. Tevez lo responsabilizó. Manejó la pelota. Tevez lo responsabilizó. Tevez... En la declaración lo responsabiliza. Cardona jugó la responsabilidad. ¿Tevez declaró? ¿Todavía declaró y responsabilizó? Tevez que se vete abajo de la cama, viejo. Que se vete abajo de la cama. ¿A quién va a responsabilizar Tevez? ¿Vos no viste lo que dijo? No sé qué me interesa. Bueno, míralo. Míralo. Peor, no lo haces. Esto dijo Tevez después. No le interesa, te acaba de decir. Bueno, el gol fue parte de nosotros. El penal, no sé si fue penal, la verdad no estaba de otro lado. Y después donde tenemos que cortarlo en la mitad de la cancha no lo hacemos y bueno, así lo pagamos también. Creo que en el segundo tiempo jugamos mejor y que pudimos empatar el partido y no, no vamos a hacer nada. ¿Carlo pensá que lo ganó River porque fue más inteligente? No, no, no creo que sea eso. No me acuerdo una jugada que ellos que lleguen que la sacó la arquera de nosotros o peor en palo o algo. Yo creo que Boca así jugaba lo Boca en el segundo tiempo cuando, que en el mejor momento ellos no, no, no pegan otra piña que es el segundo de ellos y bueno, de ahí ya estaba casi el partido. El que hace el penal y el que no corta con foul es el mismo. Es Cardona, sí. Es Cardona. Cardona lo corre a Nacho Fernández 50 metros hasta que lo suelta. Sí, sí. Se sugiere que se lo agarre o que corte un contraataque rival. se voy a explicar una cosa. Procedió como un colombiano habilidoso. Yo creo que no lo agarró. No, 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 no. Juega una zona complicada. Vamos a ver esa jugada. Vos, que sos cholista. 17 minutos. Pará, pará, no lo deja libre el Cholo. O sea, lo deja libre. No, cariño. O sea, pará, pará, Cardona. A ver, a mí lo que me parece es que el medio campo de River, chamusqueado con Enzo que por ahí se cansa demasiado que usted ya preguntaba por qué no puede terminar. Indudablemente se cansa porque viste que sale estenuado. O sea, la cagada palo que debe ser el fútbol argentino por ahí le... Jugó bien. Bien. Pero qué bien. Más o menos. ¿Qué? No, no, no. Pinti. Bien jugaron. Nacho Fernández y Pinti. Pinti jugó bastante bien. Esos dos jugadores fueron los que jugaron. Pero yo lo que le quiero decir... Después vamos por el puntaje acá. Leo, cómo le pareció Dame bola. Dame bola, River. Pero me parece que no estás hablando de lo principal, Marcelo. Le comió el medio campo de River, le comió al súper medio campo de Boca que siempre o no lo golpeaba por el pecho diciendo ¿Y qué fue? ¿Oper contra hombre? ¿O un planteo estratégico? ¿Cómo que no? No, no. Si Pinti no juega nunca. Se lo comió. Se lo comió. No, no, no. Si Pinti no juega nunca de gancho. Porque River con Boca 2014-2015 y anoche jugó tres instancias de eliminación mano a mano. Cinco partidos si querés cuatro y medio porque faltó un segundo tiempo. En cuatro partidos y medio Boca no le hizo un gol a River. Entonces, también hay una explicación ahí de por qué Gallardo le gana a Boca a los mano a mano. Cuando Horacio me pregunta cómo se reflejó en el juego que River lo haya obstruido o ganado la batalla táctica yo lo que iba a decir es justamente que Boca es el equipo más goleador del fútbol argentino y en este partido yo creo que hizo una sola jugada de gol. Después hubo un centro que le pega a Prato y una que Pagón no sé si la quiere parar o decir no sé qué pasó pero casi, casi gol. Pero jugada de gol de Boca yo vi una jugada que es un pase de Cardona para Fabra. Y Boca normalmente llega mucho. Y ayer Boca no llegó nunca. Como es muy difícil ¿Puedo 10 segundos lo que yo vi del partido? River lo presionó y le tapó y le ganó los duelos individuales. Bien Nacho bien Piti y Mora jugó contra Fabra y le ganó. Mora le ganó a Fabra. Mora le ganó a Fabra. Lo expuso a quemar que a Fabra le cuesta. El arquero fue la figura. ¿Pero qué partido viste? La reputísima madre. En Boca. ¿Pero qué carajo vivo de Visco? Yo te juzgué. De Visco. Yo lo juzgué. Mora jugó Mora jugó máximo 5 puntos. Bueno, para mí Mora jugó muy bien. Arrancó bien después no desapareció de la cancha. Estoy hablando yo, Boca. Lo dije siempre. El nivel de la Superliga es un engaño. El nivel de la Superliga le gana a Temperley, le gana a Banfield cuando tiene que jugar con Central, cuando tiene que jugar con Racing, cuando tiene que jugar con River. Es distinto. El nivel de la Superliga engaña. Tevez no es 9. Algunos confundieron que hizo goles porque Tevez sabe jugar al fútbol. Confundieron que hizo goles pero no es 9. Acá vos también dijeron que hizo gol de 9. No, yo soy el que siempre dice que no es 9. Hizo gol de 9. Dijeron acá. Y creo que Pavón rinde más por la derecha. ¿Por qué? Porque Pavón es un jugador de reacción. Él corre. Es rápido. Ahora cuando tiene que pensar. La pregunta es esta. Ya que te haces el cancillo. Pero no puedo terminar con la frase. No puedo terminar y se juega mejor por la izquierda. Jugó dos partidos, tres, ayer jugó mejor y jugó por la izquierda. Bueno, bárbaro. Y él dice que no fue por la izquierda. Para mí... No tiene idea. No tiene la más puta idea. Para mí también es más productivo por derecha Para mí es más productivo por la derecha porque en velocidad llega y tira al centro. Que no mire, que no piense, que la tira al medio a ver qué pasa. Por izquierda se ve obligado a ganar. Y cuando piensa Pavón pierde su principal característica que es la de la velocidad. Me quedo con que el nivel de la Superliga es engañoso. Después voy a hablar del árbitro y del contexto de un partido se puede seguir viviendo, no pasa nada, no hay héroes, no hay tipos que se vayan a morir, el fútbol sigue, el viernes hay partido y hoy también. Pero el nivel de la Superliga nos engaña. Boca, si quiere ganar la Copa Libertadores, necesita mucho más. Tenía razón Guillermo en querer a Gustavo Gómez, en querer a más jugadores. Porque el nivel de la Superliga, cuando vos jugás es el mismo tipo que ganaba Boca ayer. Es el mismo tipo que ganaba Boca porque un equipo jugaba muy bien. Pero siempre dijimos que era un equipo con falencia. Escuchad lo siguiente. En todos los momentos dijimos que era un equipo con falencia. Pero es que River vaya a jugar bien como jugó ayer. Porque River jugó con garra, jugó con azar, jugó contemplanza. Jugó el partido que tenía que jugar. Jugar bien no es siempre jugar estético. Recibió un penal a los 18 minutos, un penal que tenía que verlo con... Construyó una jugada. Tenía que verlo así. Construyó la mejor jugada del partido, una pared en el área. La mejor jugada del partido. Se la dio Nacho Fernández a Pitti, Pitti pensó, se la devolvió y se dio el penal. Vamos a hacer una cosa, pará. Pongámosle puntaje jugador por jugador. No, no, como se hace en los diarios. pero no estamos hablando de la presencia de River. O sea, viejo, la presencia de River. River fue jugando un partido, 23 puntos abajo, perdiendo todos los partidos del torneo local y jugando mal. y se plantó y hoy está pasando lo que antes pasaba al revés. Hoy, Boca se enfrenta a River y se enfrenta a Gallardo y sufre, sufre ese partido. Eso es evidente, viejo. Así como a River le pasaba, como dijo Gastón, en la década del 90, que ganaba los campeonatos y perdía con Boca. Ahora es al revés. Tenés eliminaciones seguidas, tenés el juego. Yo creo que, bueno, uno no podría decir... Lo que pasa es que vos tenés el arquero, el arquero que fue figura, que en el momento que tuvo por desapareció, los laterales no fueron figuras y los centrales... El arquero ayer fue Baro Vero. Volvió Baro Vero a River ayer. ¿Está bien, Fernando? Sí, sacó la... Sí, sí, River corrió por completo. Perdóname una cosa, te voy a decir una cosa. Le tenía que envidiar a Baro Vero, ¿por qué decís? No, no. Baro Vero es... Baro Vero es un arquero de primera clase. ¿Quiere decir que es el símbolo de que... Ah, no, no, no digas, es Baro Vero. No, no. Él no tiene nada que envidiarle. No tiene nada que envidiarle a Baro Vero. Baro Vero es un arquero de primera clase. Yo voy a decir una cosa fuerte. Decía algo, pero te voy a decir te haría. Vos no podés echarle la... Vos no tenés, excepto que Carlos Tevez jugó mal, no hay ninguna actuación decepcionante en Boca como para decir los huevos de River lo pasaron por arriba. No fue... Para mí decepcionaron los 11. Pará, pará, pará. Decepcionaron los 11. No hubo una rebeldía, no hubo nada. ¿Qué? ¿Vos sabés que esta frase es nueva que inventa? ¿Qué carajo es rebeldía? No pasó. Fueron atacar, atacaron con los primeros quizá del segundo tiempo con todo lo que pudieron. ¿Qué rebeldía? ¿Qué es? Se hace un gol de contraataques. Eso es todo lo que puede hacer un equipo que hace 40 fiestas a vamos a hacer. A ver, no, ¿qué tiene que hacer? Eso es todo lo que puede dar Boca. Pero de verdad eso es todo lo que puede dar Boca. Para mí fue poco. Para mí fue poco lo de Boca ya. Pero en un partido final donde las cuestiones son distintas. más bien que la... Pero vos en serio, pibe, me asombra. Pero gracias, si vos es el que dijo que Boca jugó mal y yo digo que Boca jugó mal y yo te digo que el partido fue malo simplemente que Boca jugó ligeramente mejor que River. Nada más que eso. ¿Sabés por qué no? Porque vos estás hablando de un protagonismo una vez que estás perdiendo que lo tenés de manera obligada, claro. No, no, cuando el partido iba 0 a 0 idiota no sabía que tenía la punta siempre Boca. Si vos vas perdiendo 1 a 0, ¿cómo no vas a atacar? No, no, cuando estás 0 a 0, 0 a 0 cómo jugaban. Votás 0 a 0, parejo, igual. Anda a cagar, anda a cagar. Yo digo lo siguiente. 0 a 0, parejo, anda a cagar. La actuación de los jugadores de Boca que no fue decepcionante y no se lo puede acusar de falta de huevo. Por ahí no entendieron. No, no, por ahí no entendí. No entendí. ¡Pará, carajo! Por ahí no entendieron qué estaban jugando. Es probable que no hayan entendido qué estaban jugando. ¿Cómo no van a entender? Si a Boca lo juzga un tribunal y si señores van a ser juzgados a estos 11 jugadores un tribunal común y corriente salen por falta de mérito quedan libres. Ahora a ustedes les digo, si lo juzga un tribunal futbolero quedan presos. ¿Por qué, Marcelo? Porque el futbolero vio que faltó algo. ¿Cómo dice Esteban? El tribunal como dice Esteban. El tribunal el tribunal de saco y corbata el tribunal de saco y corbata dice no falta de mérito que dan libres o sea no se los puede acusar de cabones. La tribuna fue el arquero rival. Claro. Esa, esa, esa es espectacular. Se archiva la causa. Listo, para afuera. Vamos muchachos, listos. No hay condena. Ahora, ahora, el futbolero los deja con una sanción. ¿Cuál? Mirame, la mirada de reojo. ¿Por qué? Porque ayer ayer Perdió el partido. River no jugó bien. En defensa los laterales no es que se destacaron. Los centrales cumplieron pero tampoco fueron. Poncio no fue la gran figura. Sí lo doy. ¿Jugó un partidazo, Poncio? Enzo. No, no, no. Para mí, Poncio. Partidazo fue de gimnasia. Jugó mal, Poncio. Ustedes hacían pssst. Jugó un mal partido ayer, Poncio. Partidazo es Pitti Martínez que la escondió hizo así y me lo hizo. No, no, no. Poncio jugó otro bueno partido. Este lo ganó. No lo ganó ni Enzo Pérez que él dice que fue bien y se hubiera quedado en la cancha. No hablo más. Entonces, yo lo que digo es que el futbolero, el tribunal de disciplina futbolero lo condena a Boca. Lo condena a cierta cosicierta... Ahora, vos me decís ¿fueron cagones? No. ¿Le faltó huevo? No. Ahora, no alcanzó. No, no. No alcanzó. Yo también digo que espero algo más del planteo de Guillermo Barroso. Y los tres monstruos y los tres monstruos del medio fueron comidos por dos monstruos de Boca, de River. Ya que estamos haciendo nombre propio y que vamos jugador por jugador no demos más vuelta. Tenemos para poner el puntaje cada uno de nosotros y un total a cada jugador. Arrancamos por Armani. A ver, lo podemos poner acá. Ahí está. Armani. Para mí fue 10 puntos. 10 puntos. Hizo todo lo que tiene que hacer un arquero. Salir firme y fuerte firme y fuerte cuando la pelota viene dividida con un delantero que viene a la carrera te llevas todo y abajo los tres palos imbatible y cuando te viene mano a mano Fabra como lo sugerimos la semana pasada cuando te viene mano a mano Fabra vos esperá que él se ponga nervioso que él se apure vos no. El arquero no se tiene que apurar nunca. Lo esperó 10 puntos para Armani. No se escucha. Para mí fue la figura del equipo de River atajadas claves ninguna maravillosa pero todas muy buenas 9. 9 para Esteban. Por el bien de River ojalá que lo pueda hacer durar en el arco porque va a ser un arquero pretendido por un montón. 10 puntos para el arco. ¿Marcelo? Es verdad que no tuvo fue la figura pero que no tuvo una espectacular ponele entonces sí lo ubica en los 8 puntos. 8 puntos para Armani. Yo voy a poner para Marcelo. Tevez. Y eso que no tenía experiencia en Superclásico. Yo creo que lo que sí el puntaje se mide también en función del partido del nivel del partido. El hecho de ser una final de ser un está sacando el cuento Horacio. No voy a poner el puntaje a 5 jugadores. El hecho de ser una final contra Boca 23 puntos abajo la delantera más goleadora del fútbol argentino y que Armani haya resuelto con serenidad situaciones complicadas lo ponen para mí en una ocasión consagratoria se ganó el corazón de los hinchas de River 10 puntos para Armani. Horacio. 1, 2, 3, 4, 5 jugadores para Armani. Armani 10 puntos. 10 puntos. Muy bien. 5 jugadores hacen un total de 40 57 puntos. 57 para... Es un 9... 30. 9, 40. Por ahí anda. Vamos al siguiente. Montiel. Para mí Montiel tuvo un partido regular. La sufrió con Pavón. La espalda se la ganaron más de una vez y termina saliendo con una lesión muscular. Yo lo califico con 5 puntos a Montiel. Para mí Montiel jugó bien. Bailó con las más difíciles porque realmente Pavón... Yo... No sé si Pavón juega mejor por derecha o por izquierda. A veces juega bien por derecha a veces juega bien por izquierda. Me parece que es un jugador indescifrable muy rápido muy desequilibrante y que no siempre termina las jugadas bien. Eso lo viene marcando Horacio hace tiempo. Esto es verdad. Y ayer Montiel sufrió por momentos porque también Pablo Pérez y Cardona son jugadores que saben explotar la velocidad de Pavón y le metían unas pelotas a espaldas y lo complicaron. Pero creo que cuando se perfiló en la marca y se acomodó tampoco es que sufrió tanto. Así que yo creo que le pongo unos 6 puntos. 6 puntos. ¿Para vos, Marcelo? 4. 4. ¿Para vos, Esteban? 5. 5 también, Montiel. 5, 5, 4. Horacio. No, no. Es indiferente con muchachos. Está bien. Tienen razón usted. Sí, sí, sí. Queda promedio de 5. Yo voy a calificar estos cuadros. Horacio 5. Promedio total, 5. Vamos al siguiente, Maidana. ¿Quién quiere empezar? Para mí Maidana jugó, era un partido importante para Maidana porque se empezó a sentir titular en el, hace pocos partidos porque incluso lo habían sacado y la verdad que es un jugador rendidor, jugó el metido en la cueva y eso fue muy favorable para él, jugó 6 puntos. ¿Para vos, Juan Pablo? 7. ¿Para vos, Marcelo? Por ser patrón, por ser líder, por todas las cosas. Se lo califica con eso. Tampoco tuvo mucho trabajo. Sí, que tuvo trabajo, Marcelo. Al contrario. ¿Quién lo atacó? ¿Quién lo atacó? No, nadie, nadie. Para mí no lo atacó nadie, pero fue bien. Para mí son 7 puntos por no tener presencia. Sí, por presencia. Y por la lucidez. Ahora, 6 por la presencia. Yo le doy 6 por la... No, es porque gana todo de arriba. Es un tipo que gana todo de arriba también. Es su fuerte. ¿Sabes que yo vi ayer lo que decía Poncio? Lo partido importante, déjamelo... A Maidana. David, recordemos que no jugó Boca con 9. Decido porque River jugó en espacio reducido y eso tuvo la lucidez cuando mete la diagonal Fabra de frenarse y no hacerle penar. Hay que repensar que no puede faltar más. 8 puntos por mí para Maidana. Para mí son 8 puntos para Maidana. Mirá si lo voy a atacar. ¿8 puntos? Sí. Está regalón, me está contento. ¿Para vos, Horacio? No, 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 no califico. Estoy más cerca de que era un muchacho. Pero podés ponerlo. 6. No van a ver si me... Lo que soma es o mea. Yo tengo acá algunos que voy a decir. Entonces, acá tenemos 12, 26, 34. Dividido 5 es un 7. Casi 6. Bueno, pero una cosa que... Estás sabiendo, Horacio. Hoy sigue conmigo, Horacio. La medalla que le dieron a Boca. La medalla de Boca. No era, no era... No era... Es el recuerdo de haber jugado todo el margen. Te lo han perdido. Bueno, pero veamos, ese es el sentido. Nosotros tenemos la obligación como periodistas de darle entidad a las cosas de acuerdo a lo que... Y por eso es el valor que tienen. En esta competencia la importancia se la daba que hayan jugado River y Boca porque la verdad que es una competencia absoluta. La Supercopa ganó acá en el 2015 y no gane porque jugó contra el River. Decime cuánto hace que se habla de la Supercopa que le ganó la NUS a River. Se ganó, se ganó. Nadie dijo para nada. Hoy sin cero nunca esto. 2017, hablamos del 3 a 0 en La Plata. Hablamos ese día. Y se ganó un ganador. Esto acá lo que va es que era poca y River. Pero no tiene ninguna importancia y hay riesgo. Hoy hay una onda marquetinera en donde lo que importa es bordar estrella. Porque cada estrella tiene un valor. Entonces cada uno quiere bordar una estrella a su favor. Quiero decirles una cosa. La verdad no los consulté a ustedes. Por ahí me saltan al celular. Quiero felicitar y me pareció maravilloso todo lo que hicieron. Desde los DJ pasando música de Boca y música de River porque yo prefiero que el protagonismo lo tenga. Un tema musical y no 100 delincuentes de un lado y 100 presidiarios del otro lado. Muy bien. Le quitaron el protagonismo a los Barra Brava. Le hicieron callar la boca porque cantó toda la gente de un lado y del otro. Fantástico. No hubo lugar para que un boludo dijera no, le ponía el DJ le ponía la música y le cantaba el de Boca. Y no solo eso. El himno de Marcela Morela ha respetado. Hay que sacar ese sombrero. Muy bueno, Horacio. Con el gesto y el accionar de un presidente cada uno en su lugar y fue una linda fiesta. Voy a decir algo fuerte sobre cómo se llaman las señoras de cantó Morela. Marcela Morela, por favor no se cante más el himno así. No le faltemos más al respeto al himno nacional argentino. Basta de hacer esa zanata y después si oscuremos con Gloria Morela terminar. Basta con eso. respetemos al himno nacional argentino. Se respeta el momento del himno nacional argentino. O lo cantamos o cantamos la parte del himno nacional. Pero respetemos al himno. Marcelo, yo coincido con vos. Celebro lo que se vio en el palco con los presidentes juntos saludándose después. Pará. Celebro la organización, el juego de luz. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Ahora, yo no sé si fue algún fanático que todavía no se dio cuenta que es dirigente de Boca o si es alguien de la marca de ropa que viste a Boca si se comprometen los dos presidentes a que en la camiseta va a figurar como pasa en los mundiales como pasa en los grandes eventos y ayer era un gran evento así nos lo contaron. Si el compromiso era que apareciera el escudo de uno y de otro en la camiseta como vemos aquí en pantalla. ¿No? Supercopa Argentina 2018 Boca River el escudo de Boca en la camiseta de River y el escudo de River por supuesto porque es el otro que participa. Lo mismo tenía que aparecer en la camiseta de Boca y ayer no estaba. Entonces digo ¿Qué dice? No entendí. Termine nada. Fue un dirigente de Boca que no permitió que se estampe el escudo de River. O por ahí fue la marca de ropa. No, no, no. Fue un dirigente de Boca. Fue un dirigente de Boca. Sí, claro. Que no se estampe. Un pavote. Porque no quería ver el escudo de River en la camiseta de Boca. Una pavada, muchachos. ¿Quién fue ese, Marmón? En la camiseta argentina en la final del Maracaná estaba la bandera alemana. ¿Para la camiseta de River tuvo el escudo de Boca? Claro, en realidad es el símbolo de la final. Aparecen los dos escudos. Aparecen los dos escudos. La fecha y dice... El escudo de Boca, el escudo de River. Ahí está. Ahí lo veo perfecto. El escudo de Boca, el escudo de River. Super final. Ah, super final. O super copa. Estadio de Mendoza y 2018. Perfecto. Eso es lo que vemos en la camiseta de la mundial. Y en la de Boca no estaba eso. No permitieron que se estampe porque no querían tener el escudo de River. La verdad es una pavada porque estamos tratando de bajar el nivel de locura, de transmitir convivencia, de que somos rivales, no enemigos y demás. Muchachos, termínenla con este chiquitaje. Es una pavada. Es un detalle dentro de una fiesta que salió bárbara. Yo quise destacar que indudablemente alguna vez fue intervenido el fútbol argentino cuando dijeron bueno, listo, no están capacitados para llevar visitantes, para afuera. No van los visitantes, no van los visitantes. O sea, el fútbol recibió la intervención de decir no vamos a los visitantes. Hoy, quienes organizaron, que la verdad quiero confesarles una cosa, desconozco quién organizó porque vos me preguntás, tiene nombre y apellido, empresa o lo que más, desconozco quién organizó esto. No tengo ni idea si estoy diciendo una cosa que afecta a alguien para bien o para más. No tengo ni idea. No quise saber nada porque me encantó y haberle robado el protagonista a los barras para que un DJ pusiera música de boca. Yo me quería hacer un DJ. Un tipo que pasa música. Pasa música. Un jugador de River y que lo que quería gritar que vos te tenés que morir y vos te viva la droga, papá, de un lado y del otro, fueran callados. Por lo que me encantó. A lo mejor un poco excesivo el tiempo que estuvo Boca en la celebración de River porque la verdad que me pareció bien que se quedara. ¿Se acuerdan que al principio decía el que pierde no hace falta que se quede? Eso me pareció bien. Pero la verdad que estaban sufriendo la cara de los muchachos, lógicamente, los jugadores que pierden en una final están doloridos. Y eso también produjo, invitó a que se produjera una situación que no me quedó del todo clara porque no hubo muchas imágenes al respecto, de una fuerte discusión de Guillermo con los árbitros después del partido. Hay una sola imagen donde él increpa o va a increpar a Lustó y yo creo que lo frena. Pero creo que llegó hasta el tema físico. Le pegó una piña. No, no, no. No, pero cuando vos te pechás o ya te plantás con alguien, fue una muy fuerte discusión extraña en Guillermo que hace unos días había dicho que él era protestón durante los partidos pero que después de los partidos se estaba... A Rafa Lini aparentemente. Es con el que hablaba durante el partido. Sinceramente no vi muchas imágenes. Vi una sola que estaban dando el fetejo de River y bueno, fue un corte. Creo que debió intervenir la gente de la policía. Y hablando del arbitraje yo quiero decir que Lustó sacó adelante un partido con excelencia, un partido dificilísimo con excelencia. Creo que hubo colaboración de los jugadores. Bueno, dirigió a pura tarjeta y fue un arbitraje... Para mí siempre... Para mí vieron los programas deportivos los jugadores y vieron que se entrenó en las dos últimas fechas para no dejar que le pase nada. Entonces ya vinieron advertidos. Iremos, voy a... Bum, bum. Hasta por ahí alguna maricita fue de más. Sí. Pero a mí no me preocupa. Yo quiero decir que fue un arbitraje FIFA, no fue un arbitraje de los que habitualmente se ven en el fútbol argentino y los tuvo cortos. Y la verdad que estaría bárbaro que se dirija así siempre. Que cualquiera agarró... Porque en un momento se manotearon Fabra con un defensor de River, con Sarachi... Seis. Seis. Para Juan Pablo seis, para Marcelo seis. Para mí también seis, los dos agueros seis puntos. Para Esteban seis, para vos Leo seis. Antes de irme, porque tengo que ir, voy a decir los puntajes que tengo. No, pará, pará, pará. No, no, yo voy a decir mis puntajes. No, 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 no. No digo los puntajes. No, 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 no. Pero ahora, pará, pará. Uno, dos, tres, cuatro, ocho puntajes. Bueno, después, después. ¿Querés ir? Anda. Horacio, no, esta, acá no se mete. Ya vengo, ve. Pasá, Horacito, tranquilo. Tranquilo. Bueno, entonces, yo ocho y Leo seis. Seis. Seis Leo. O sea, son veinticuatro, treinta y dos. ¿Pinola también? Sí. Perdón, 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 perdón. Siete dije. Está regalón. No, dije ocho Maidana, siete Pinola. Siete, corregime, Chino, perdón. Está, está, ya lo puse. Bueno, era siete. Ahí está. ¿Corregimos? No, no, no. Para mí los centrales tuvieron un partido bastante sencillo, en definitiva, porque Boca llegó poco y no llegó por otro modo. Sí, pero tuvieron presencia, ¿verdad? Pero tuvieron presencia. Sí, sí, sí. Pinola protegido, jugó mejor. Y jugaron a la juego. Fue una decisión, otra decisión de Gallardo que era controversial, que no jugara Martínez Cuarta, que le salió bien. Sarachi empezó el partido muy nervioso, impreciso con la pelota, se lo veía hasta que se cruza con Cardona, que salieron los dos sin amonestarse ahí, de casualidad. Yo pensé que era amarilla. Para mí terminó jugando seis puntos Sarachi. Sí, por cómo empezó, resta un poquito. Seis. Claro. Yo digo también seis puntos. No pasó el ataque, pero cumplió con su tarea de defenderse. ¿Sabes que yo no lo vi en a Sarachi? Yo tampoco lo vi en. Yo estaba ante el cinco. Lo vi revolador de la pelota, sacándosela de encima con mucha presión en el primer tiempo. Y lo mejor que tuvo Sarachi me parece que espantó a los que lo quisieron atacar por ahí, porque es rápido y eso también es importante. Yo creo que cinco puntos. Cinco puntos, sí. Cinco. Bueno, cinco Marcelo y Leo, seis todos los demás. O sea, son 18, 28 entre los cinco. Mitad de cancha. ¿Quién viene atrás de Sarachi? ¿Quién continúa acá? A ver, perdón. Nacho Fernández. Para mí, muchachos, acá debo decir se ve la mano de Napoleón. Nacho Fernández, el jugador más cuestionado en el último año en River. Desde mi punto de vista, conceptualmente, fue el jugador de la cancha. El mejor, conceptualmente. El mejor jugador de la cancha fue Nacho Fernández. No fue la figura del partido porque Armani tuvo atajadas claves. Pero las dos jugadas de gol de River son producto de encuentros entre Nacho Fernández y Pitti Martínez, que es el otro jugador más cuestionado de River. Por algunos. En los últimos tiempos de Pitti Martínez, el Pitti Martínez no es tan cuestionado como Nacho. Para mí jugó nueve puntos Nacho Fernández. Yo, lo que... Y fue una actuación consagratoria. Lo que más me agradó de Nacho Fernández de ayer fue la declaración posterior. No, ¿no gustó cómo jugó? Sí, me encantó cómo jugó. Ocho puntos le pongo. Pero más que... No, no, no. ¿Sabés por qué? Porque dio una muestra de humildad para los chicos que a veces se vuelven locos cuando los sacan de los equipos. Dijo, a mí me mandaron a correr y me ofrecieron jugar en reserva con Boca y yo dije, sí, porque también era importante que los chicos se sintieran respaldados porque era Boca. Yo me sentí importante de vuelta. Me hizo bien jugar en reserva, me hizo bien que me dejaran corriendo. Nunca dijo, yo no sentía que estuviera para salir ni nada por el estilo. O sea, desde la humildad entendió que tenía cosas para trabajar y para corregir. Es la clave del fondo de la humildad. Y esta es la mano del técnico. Y yo creo que River ayer jugó un muy buen partido, ocho puntos para Nacho Fernández. Yo también digo que jugó ocho puntos. ¿Vos, Juan Pablo? Si se le venía pidiendo algo a él, era personalidad y actitud en esta clase de partidos y lo logró ocho. ¿Marcelo? Siete. Siete. Para Nacho Fernández. Participó, vamos con el siguiente que es Leo Poncio. Yo también le pongo ocho puntos. Yo le pongo siete. Es el emblema de River. La verdad que no fue el partido en el que más laburó de lo que estamos acostumbrados a ver laburar a Poncio. No, se laburó muchísimo pero es un laburo oscuro. Pero no se estacó como en otros en otros dos. Siete puntos, siete puntos, muy bien. Pero Poncio, otro partido, no baja del siete. Es una fiera. No ni mala. Jugar amoresado de los nueve minutos una final como esta y nunca bajó la intensidad. Se cuidó, en algún momento se notó que se cuidó. Pero nunca bajó la intensidad. No, se cuidaba yendo el filo. Iba la fricción y cuidado de la pierna. Bueno, allí están las calificaciones. Falta la tuya, Marcelo y la de Juan Pablo. Seis, Poncio. Yo creo que ocho. Manejó los tiempos del partido. ¿Por qué ya se bajó todos los montajes? Bueno, dejá. Pero me llama la atención que lo vea. Porque soy coherente. Porque a mí no me pareció una actuación espectacular de River. Si igual le ponen ocho puntos a la puta, jugó bien. Y pasa que hay un trabajo inquisible que es bien trabajado. Bien, se lo comió al medio campo. Pero no es. A ver, por ejemplo, yo creo que ya tiene un punto más de lo que merece Pity. Pity Martínez. Ya merece porque un tipo que la esconde a la pelota en el potre. Son de jugada de potrero, muchachos. Algunos, cuando ya despegan tanto viajar en primera clase y cinco estrellas, no te puede hacer la de potrero, la de la canchita, la de papi fútbol. Esconder la pelota. Ellos ya tienen un punto más. Ha manejado cuando esperar, cuando no esperar, cuando volver, manejar el tiempo del árbitro Poncio. No, pero se hace. Pero Poncio, la verdad, muchos clásicos le hemos puesto nueve porque él ha sido el... Y acá, él no fue. Acá son Nachito y Pity. No, pero para que Nacho y Pity puedan, Cardona como jugó. Cuando lleguemos a Cardona vamos a tener que hablar mucho. Bueno, ¿y quién lo marcó a Cardona? Hay un par de faltas que desahogaron un poco al equipo cuando el equipo necesitaba sacar, parar un poquito el juego. Estoy entre el cinco y el seis. Estoy entre el cinco y el seis. Decidite porque hay que ponerlo. También es un tema que me preocupa que tenga que salir siempre. Yo eso lo pensé también. Había Juan Paraná también, ¿no? Sí, pero no le da la nafta para los 90 minutos. Cinco puntos. Cinco puntos. Cinco puntos. Y tampoco, me pareció raro que a los 30 minutos del segundo tiempo, apenas hizo rir el segundo gol, ya empezar a cantar y todo eso me pareció un poco prematuro. Eso lo pongo en el puntaje. Eso no te gusta. No, no me gusta. Quieres esperar que termine. Sí, termina el partido termina cuando termina. La guardia alta desde que nací. Pity Martínez tiene un mérito que por ahí no sale en la foto y es que fue a jugar mano a mano con el que para todos es el mejor jugador de Boca y le ganó ese mano a mano. Sí, le ganó el mano a mano a Wilma Barrio. Le ganó el mano a mano en las dos facetas. Barrio no lo pudo marcar a él y él sí pudo hacer que Barrio tampoco es tan protagonista cuando Boca tiene la pelota pero lo quitó del circuito. Yo a Pity le pongo un 9. Yo a Pity le pongo un 8. Para mí tiene la constante de jugar bien muchos clásicos seguidos. Eso ya ya no es una casualidad cuando vos jugás tres o cuatro clásicos bien seguidos. Y hacerla de la canchita. No, ayer cuando pide patear el penal. Un jugador que pide patear el penal en ese marco con esa presión y lo patea como lo pateó lo pidió no es que le tocaba se lo pidió a Mora y en el segundo tiempo se puso el overol y fue por la izquierda y tuvo que correr. Yo creo que esto tiene que ver también con cómo uno puntúa porque creo que Nacho Fernández fue como más cerebral pero Pity Martínez estuvo primero cuando Nacho Fernández le pasa la pelota en el primer gol en el penal. Esa pausa que hace poniendo la pelota contra la suela y después habilitándolo parecida salvando las distancias al pase de Higuaín a Dybala el otro día. Es esperar aguantarla en el área que a veces los delanteros se apuran en el área cuando el problema en el área es de los defensores no de los delanteros porque cualquier toque puede ser penal bueno como ocurrió un toque penal. Bueno, esa para mí hizo una jugada con maestría al Pity Martínez. La segunda jugada decisiva al Pity Martínez es de jugada hablo, ¿no? Es el segundo. Es una jugada realmente plantarse frente a Fabra porque en el momento quedó uno a uno plantado en el área. Amar a un lado y salir para su pierna inhábil y que le venga barrio. Salir para su pierna inhábil para afuera es sorprender en la jugada y pues el centro que le pone el pase a Nacho Fernández que hace un gran a Nacho Escoco que hace un muy buen aumento en el área es una segunda jugada decisiva y yo creo que lo más importante de todo es se produce el penal agarra la pelota y lo patea con maestría con maestría es difícil el puntaje de Pity Martínez porque fue absolutamente decisivo en el partido. Para mí es el segundo mejor jugador después del arquero 8 puntos Para mí jugó entre 9 y 10 puntos Siempre desequilibrante cuando planteabas Gastón el juego de quien llegaba mejor lo comparábamos con Cardona ponía a Pity Martínez porque más allá del plus que siempre contraboca permanentemente contraboca es el jugador más desequilibrante del fútbol argentino hoy ¿Vos tenés al Pity en las calificaciones Horacio? Sí Voy a decir ¿Eras Pity Martínez? ¿Qué le pasó ahora al señor? Por suerte antes Bueno por favor por favor Horacio ¿Qué querés? Voy a decir los puntajes No, no el de Pity Martínez Yo salvo a Armani que sacó 10 puntos ningún jugador para mi gusto superó los 7 puntos Ninguno ¿Y Pity? Bueno que lindo partido ¿Viste vos? ¿Qué ves vos? Pity Martínez 7 jugó Actuaciones individuales Igual que Nacho Pero Pity ¿Cuánto? 7 7 Ah bueno Terminamos River y vamos a la pausa Cortito acá calificación ni explicación ni nada Mora para mi 6 ¿Para vos Juan Pablo? 5 7 ¿Mora 7? Sí, sí, sí Marcelo Mora 5 Leo 7 Horacio No tengo a Mora No tenés a Mora Bien Y Prato para mi 4 4 Esteban 4 Marcelo Con todo el amor y el respeto creo que es el único que jugó que jugó mal y la verdad que suena Bueno dale 100 puntajes Suena como una falta de respeto porque la verdad que Máximo es que lo quiero queriéndolo 3 puntos el único plazo El rato lo tengo acá 4 4 4 Todos 4 menos Marcelo 3 Después de la pausa los 11 de Boca Terminamos lo de River No, tengo de River No, no, no Tengo Nacho 7 Ahora en la pausa Enzo Pérez 5 y Escoco 6 Escoco fue Escoco fue ¿Cómo lo califican a Rossi? 5 5 puntos 5 está bien No registró atajadas y no fue el culpable No es responsable Laurega atajó abajo pegaban el palo Bueno, pero está bien Fue buena esa Fue buena porque hasta último momento Quería evitar el córner Quería evitar el córner y tomó una decisión para mí correctísima porque un arquero no puede arriesgar No puede arriesgar Veníamos de un Sain Exacto Veníamos de Saino Para mí estuvo muy bien No, no No está 5 puntos 5 puntos 5 puntos Bueno, todos le ponemos 5 puntos 4 ¿Por qué le pones 4? Porque no termina de salvar a Boca en un momento ¿Qué es que es ese? Le tiene que dar la jugada Es un buzo táctico Pero se te tiene que dar la jugada El penal lo podría atajar No, lo penal es Cacin El gol de Escoco está rodeado por Gol Magallán Y Pavón Y Pavón ¿Qué querés que haga? Si a los 3 le toca la pelota No vamos a puntuar a Escoco porque fuimos con los titulares Yo quiero decir una cosa de Escoco En el gol quienes creemos que todos defienden y todos atacan Escoco saca la pelota en su área Está el gol ¿Querés ver este detalle? Mirá este detalle que es muy bueno Ya lo sabemos Los vimos lo dijeron en la televisión Mirá, sacó la pelota y después corrió Mirá, Coco ¿Sabés que el que lo sigue a Coco? Ahí va Ahí se desmarca Dale, pasa atrás ¿Sabés que lo sigue a Coco? Pavón Claro Se le arriba a Pavón todo Cuando queremos adoctrinar a los jugadores de fútbol de que todos atacan y todos defienden lo que cualquier técnico quiere Este es un muy buen ejemplo Mirá La saca en un área y llega hasta lo que está diciendo Recorre la longitud total de la cancha en pocos segundos Ahí es donde dice TV que Cardano cuando se fundó el fútbol Muy, muy bueno En 1850 en Inglaterra ¿En qué ciudad habrá sido No me acuerdo Cuando se fundó el fútbol cuando había un equipo que estaba todo atrás también bajaban siempre los nueve los delanteros Muy bien escogedos ¿Puedo decir algo? Horacio Entonces se produce un contraataque ¿Dónde van los delanteros? ¿Se quedan a charlar con el arquero o van a correr para adelante? Saca la pelota y se va para adelante En 1850 Vamos en busca de a los 200 años Muy bien escogedos ¿Quién quiere destacar esto? ¿Puedo decir algo? Ahora Que me voy a arrepentir y que no lo siento pero tengo que decirlo No es profesional lo que hizo Cardano No A los 17 del primer tiempo porque el atenuante a los 40 del segundo puede ser que no da más ¿El qué? Pero haberlo soltado Lo que no hizo lo que no hizo de cortar No, no de soltarlo Lo que hizo de soltarlo No puede más a lo mejor el tipo viejo además no es su función te voy a decir más voy a decir algo de Cardona me gustó mucho porque ya creo que hay un nuevo funcionamiento que debe estar viendo Guillermo jugando suelto por el medio ahí tiene que jugar Cardona jugó bastante bien Se lo comió Poncio No se lo comió nadie lo pasó 300 veces Poncio con calidad con calidad No se lo comió un carajo No hay razón no hay fundamento alguno con todo el respeto te tengo Horacio El partido de Cardona ayer fue terrible y Poncio ayer lo anuló por completo A la mierda Fue el eje de Boca todo el partido fue el eje de Boca Y voy a decir esto Boca tiene que jugar con Cardona ahí atrás en el medio Y Guanchope Sí, Guanchope Guanchope ya está Guanchope no juega Bueno, ¿qué fue? ¿Qué fue? Juego cinco minutos Sin ser terminante Él no quiere ser terminante Quiero decir Si hay algo que perjudicó Pabón y Espinosa Boca tiene que jugar con Pabón, Espinosa y con Cardona Cardona atrás un gachito atrás Cardona un gachitito atrás como nueve falso verdaderamente ¿Cómo saca a Tevez? Horacio, tan loco No, no, Leo Tevez Por ahora Por ahora No puede jugar No, pero pensalo bien Horacio ¿Yo lo dije antes del partido o no lo dije antes del partido? Vamos con cara Ahora con el partido jugado Tenía razón Pero no, perdón Acabo de decir una boludez o ustedes en el fútbol de hoy creen que en serio un tipo lo corre loco 17 del primer tiempo Lo tiene que cortar antes O no podés decir Bueno, hasta acá llegué Me rindo Hasta acá Me rindo Me parece en el fútbol del pali medio anual O sea, en el fútbol de esta competencia Bueno, pronto le pasó una vez a batalla En la selección En la selección Contra un jugador peruano Sí Sobre la obra Sobre la obra El lateral izquierdo Hay veces que dejaste todo Y no podés No, no Juan Vargas Juan Vargas Juan Vargas Bueno, ahora vamos a decir Era expulsión Después del partido No, no estaba molestado Horacio No estaba No, no estaba molestado Horacio Lo molestaron No, no Jara 5 puntos Para mí 5 puntos No pasó al ataque Y no sufrió por selector Pero nada más que 5 6 2 buenos pelotazos Al final del primer tiempo Atrás de la espalda de Sarachi 4 4 para Juan Pablo Marcelo Estoy entre 4 y 5 4 y medio 4 y medio Horacio Jara tampoco está entre tus calificados Bien Gols 5 puntos 4 puntos 4 puntos Una constante Está siendo lamentablemente para él Por su enorme nivel 4 4 4 Pero digamos Gols y Magallán tuvieron que marcar a Prato Tampoco es que Prato se los comió cruz No, no No La tenían fácil Es un partido de detalle Magallán Lo tengo Magallán Magallán 5 puntos Magallán jugó claramente 6 puntos Para mí 6 puntos también Magallán Magallán jugó mejor Ganó algunos mano a mano Empujó Tampoco Para mí 6 puntos tampoco está regalando Tampoco estamos diciendo que 6 6 6 Lo tengo a Magallán Lo que pasa es que tu Magallán 6 Es amarrete para con Nacho y con Pitti Que le pusiste 7 Porque la verdad que hay un punto de diferencia Entre quienes fueron muy buenos Un punto Porque no hubo jugadores Usted vieron el nivel General del partido Para mí el que más flojo estuvo en la defensa El que más flojo estuvo en la defensa Y que más ventaja dio Sobre todo a la hora de marcar Favra Favra Magallán 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 hay quien falta calificar Magallán Casi menos que gols Fue desprolijo Lo tuvo que retar el técnico Como salía Tiraba la pelota Y se la daba 5 Mal Y creo que haber sido testigo Y no protagonista de la jugada del gol de Escoco Lo pone entre Casi menos que gols 4 puntos Fabra Para mí Fabra 4 puntos Para mí Fabra 3 puntos 3 Sufrió con Mora Sufrió con Pisti Sufrió con el guiontero Intenso del medio Sí, pero de prolijo Intensamente Es una película Se va a los pibes a verla Y yo creo que River River le dejó muchas veces la pelota a Nández A propósito Bueno, está bien Para vos 4 Para Marcelo 4 Para mí 5 Para Esteban 4 4 Para Juan Pablo 3 3 Nández Controlado por Enzo Pérez Pobre Carlito 4 puntos 4 puntos Y Horacio No lo tenés a Nández De Boca tengo Me quedan pavón Bueno, bueno, bueno Pará, pará No tuvo el empuje Que lo caracteriza Para mí 5 puntos también Para mí Barrios Perdió el duelo con Piti Martínez A cierto de técnico De ponerlo ahí Y 4 puntos No fue bueno Barrios 4 4 puntos 5 Barrios Si yo estoy diciendo Que le ganó el medio No, no, no No estoy de acuerdo Barrios lo tengo 6 puntos Barrios Barrios hizo 3-4 Jugada ahí en el medio Dejando pasar a los tipos El partido No lo hace nadie 6 puntos 6 puntos Pero 4-5 Ayer, eh Yo digo Si para mí 6 puntos El medio de River Se lo comió el medio de Boca Tengo que ponerle Más puntaje Al medio de River Están cargando Dice ayer Como si hubiera visto Un partido El sábado con Tigre No El sábado con Tigre Fue 10 puntos El sábado jugó 10 Ayer jugó 6 ¿Sabes qué? Me da la sensación Ahora lo digo Con total petulancia Que entiendo Un poquito más De fútbol que vos Es simplemente eso Entiendo Un poquito más De técnica De técnica individual Esto sí lo digo Y lo digo oficialmente Sé mucho más Que este pibe No tiene la menor noción De lo que es el juego individual La calidad técnica De los jugadores Él cree que el fútbol Es correr y presionar arriba No tiene idea Así que en esto Te lo digo y lo sostengo De fútbol Conmigo ni te acercás Dos cuadras de arriba Estuve hablando recién Con Horacio Elizondo Sí Y decidimos En el programa hoy Estar al tono Con la final de ayer Y vamos a tener A rienda corta Tarjeta amarilla Horacio Es azul esa Es azul Es azul 5 minutos afuera Porque fue un término Descomedido Fue fuerte Señor Puede ser Señor La próxima No La próxima se va Para mí Pablo Pérez Tuvo un partido Cuatro puntos Sí también Para mí Pablo Pérez Tuvo un partido Pablo Pérez Lo tengo Cinco puntos Pablo Pérez Fue de Nández Pablo Pérez Lo tengo Seis puntos Pablo Pérez Dio dos pases buenos A Pavón En el primer tiempo Y después se fue cayendo Cinco puntos Ayer volvió a ser La segunda guitarra Seis puntos Que contra un equipo serio Seis puntos Seis puntos Seis puntos Basta Intendrán hacer la primera guitarra Pablo Pérez Seis puntos Pero para mí fue el mejor sitio De los medios Pablo Pérez Seis puntos Pará Ya lo dijiste Horacio Ya le diste 18 puntos Ya que tengo pocos ¿Con qué seguimos? Para mí jugó cinco Marrón Cuatro Marrón Cuatro Marcelo Cinco Yo dije cuatro Yo creo que en aquel sector Estamos bien olvidado Cinco Y brazo Igual Pablo Pérez Para mí ayer Quedó una cuenta pendiente Porque vos del capitán Y del líder futbolístico de Boca Porque creo que Pablo Pérez Es el líder futbolístico de Boca Esperás otra cosa En este tipo de partidas Y más no pudo ser Señores yo voy a decir La frase Perdónenme que lo diga Y que nadie se enoje Voy a repetir Una frase Y espero que nadie se enoje La peor complicación de Boca Lo dije ayer por suerte Lo dije antes del partido No tiene estructura central de equipo Mientras juegue Tevez En esa posición Tevez no puede jugar Y yo diría más Tevez es el 40% de lo que era Lo dije y lo sostengo Contestame esta pregunta Pero pará pará Es central Es un tema central En serio Yo quiero hacerle esta pregunta Vos crees que Tevez Que él dice que no es 9 No es 9 Que ya no está para ser 9 No es 9 Vos crees que jugó mejor Cuando jugó más atrás No Nada más pregunto Por eso Gastón te puedo mostrar Unas imágenes No, no, no A ver si no queda instalado Que está mal puesto de 9 Por favor Está mal puesto de 9 Mirá Mirá Pero esperá No, no No, no Mostrame imágenes Vamos a mostrar imágenes Mostrame imágenes No puede jugar No puede jugar Mostrame imágenes De Tevez jugando De cómo Boca jugó sin 9 Y eso hizo que Muchos ataques No tengan buena finalización Porque Tevez no es 9 No nos confundamos No, pero pagá Entonces tenés que tener La valentía de Pagani No, mirá esto Tenés que tener La valentía de Pagani Pero dejame ver esto Mirá lo que es Esta llegada al fondo de Boca Y que no haya nadie En el área para recibir Y mirá cuando la imagen Se ve de costado Mirá, mirá esto No Exactamente no Cuando hizo el gol de cabeza Dije que la Superliga ¿Quién desborda a Boca? ¿Y qué hace? ¿Por qué tira un centro de mierda? Porque no hay nadie Como Guillermo dijo Que no hay que tirar Porque no hay nadie No, porque el chico es win Tienes que esperar Si Pagani es más rápido Leo, mirá esto Es mala jugada de Pagani Muchacho esa Pero Leo, mirá por favor Las imágenes Mirá lo que Mirá los centrales de River Cuando Palacio Rodrigo Palacio corría Palermo No llegaba al área Pero te pido Que te centres un segundo En las imágenes Y veas a los centrales de River Solo Sin nadie Es otra cosa Mirá este tipo de jugada El win izquierdo Tiene que picar Como win derecho Porque no hay nadie En el centro Porque no tiene un norte El ataque de Boca Eso es otra cosa Yo estoy de acuerdo con eso Mirá esta jugada Nández la tira un centro Porque ya está Sesgado No hay nadie Que vaya a buscar ese centro Los dos centrales Hay un triángulo Con el arquero de River Mirá hasta donde Retrocede Pero pará pará Porque acá yo lo que Mirá acá Va a llegar hasta el fondo Mirá No puede tirar un centro A nadie Porque no hay un nueve Entonces No nos dejen No nos confundamos Porque Tebel hizo un gol A Banfield o a Tempelic Porque individualmente Tebel sabe cuál Respondeme lo que Me respondió Horacio Pero cuando Carlitos jugó No de nueve Juega mejor No de nueve Juega mejor Que de nueve Si vos armás Un equipo Ponés un nueve Y lo ponés el atrás Va a jugar mejor No va a jugar mejor Bueno Claro Va a jugar mejor Que de nueve Va a jugar mejor Que de nueve No sé si ustedes Se dieron cuenta Cómo eran las características De toda la vida De Carlitos Teve El arranque a pura potencia Después de la gambeta La gambeta a pura potencia No tiene más Esa potencia A la salida De la gambeta Como no tiene Él hace las mismas Tiene los mismos Filuletes que hacía antes Intenta hacer lo mismo Engancha la pelota Pero no tiene potencia De salida Y eso No lo va a recuperar más No es normal No lo va a recuperar más No se cuenta Tevez dice Yo no puedo jugar de nueve No me puedo pagar más Y el técnico dice Yo juego de nueve Pero pará Pero cuando no juega de nueve ¿Vos crees que juega bien? Puede jugar mejor A ver Para vos tres No tocó la pelota Para mí igual que Prato Tres puntos Tres puntos Juego mal Él mismo Él mismo en este momento Está diciendo Jugué como el culo Y lo que pasa Gastón Que es brava Porque es un tipo Importantísimo para Boca Pero verlo en este momento Así No en este momento no Pero son etiquetas ¿Cuánto? Son etiquetas Dos Lo voy a decir Dos puntos Juan Pablo le pone Un dos a Tevez Está bien Bueno Que se yo Lo vivo peor que Prato Tevez lo tengo ¿Qué tenés a Tevez? Tres Yo vuelvo al punto Jugó igual de mal que Prato Nada más que Los dos jugaron mano No tuvieron opciones de gol Prato a diferencia de Tevez Por ejemplo Sacó dos corners de cabeza En su propiedad Y lo trajiste Para que te cae todo el serpano Para que saque los corners de cabeza Bueno Pero también Y que lo trajiste para Pero ¿Por qué lo estamos Luticando? Pero Leo A Prato lo salvó Armani A Prato lo salvó Armani Porque si llega a hacer gol En contra de Prato Bueno ahí sí que se Con la espalda Pero bueno Para vos Leo Falta tu calificación Sí, tres puntos Tres puntos Promedio tres de Tevez Pavón Para mí el mejor de Boca Seis puntos Seis puntos Para mí el mejor de Boca Seis puntos Quiero ver Quiero ver Quiero hacer una pregunta Sobre Pavón Cinco Horacio ¿Lo puntuaste a Pavón? ¿Lo puntuaste? Sí, acá está Cinco Ah, cinco 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 Para vos Esteban Cinco Juan Pablo No alcanza con correr A veces tiene que pensar Un poco más Cuatro Cuatro ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para que empiece a pensar? Leo y Juan Pablo cuatro Esteban y Horacio cinco Yo estoy entre cinco y seis Pero porque siempre obligó Siempre te obliga Por lo menos hasta pararse distinto A los centrales Confirmando eso Cinco Cinco Bueno Sí, porque aparte Él puede hacer más Y nos queda Cardona Nos queda Cardona Con Cardona tengo un kilómetro Bárbaro Porque yo lo vi con mucha posesión Lo vi No escondiéndose O sea, agarrando la pelota Intentando Obviamente sin Sin haber concretado Salen las fotos de los dos goles encima Eso es determinante Ahora, viste La verdad que yo Yo en ofensiva lo vi Buscando la pelota E intentando Cada día me gusta Más como juega Y cuando se suelta Cardona Yo no jugo un gran partido No, cinco puntos Cinco No jugo un gran partido Pero me gusta A ver Hace el penal No comete la falta táctica Que te cuesta el segundo gol ¿Pero es que le vas a pegar? Con los maíz Te vas a poner la rodilla Falta táctica El penal toca la pelota Estira la gamba El pedo El penal es grito Pero no ¿Cuántas pelotas de gol puso Cardona? Una Ah, favor No, pero Leo Pero yo lo que te digo Lo que le destaco Es que La pide El único que la tuvo fue él Ahora después no concretó Ahora pará Mirá Ocho silencios Ustedes No han jugado bien Pero tampoco es un gran Tampoco hay que justificar todo Por ustedes O sea Cardona No juega siempre Pero no tiene con quién jugar ¿Y Pablo Pérez qué? ¿Y Pablo Pérez? ¿Y Pablo Pérez no es una buena compañía? O mejor Pablo Pérez jugó Un mejor Cuando se encontraba con Cardona Podían armar una jugada Para mí Cardona jugó tres puntos Para mí Cardona jugó mal el primer tiempo Correcto el segundo Pero responsable Lamentablemente de los dos goles Para mí jugó cuatro puntos Cardona venía teniendo una buena conexión En varios partidos con Fabra Lo han corrido un poco de ese lugar Yo pienso que lo han incomodado ayer Le dieron un puesto Le dieron un cargo Que es el de sacar a Poncio de partido Por momentos El de tratar de estar a la altura de Poncio Y Poncio ayer demostró Que lo anuló por completo Sí, sí, Juan Pablo Y lo de Cardona fue grave ayer Dos puntos Porque ha salido por completo de partido Y porque ha sido anulado Además no ha generado Yo le iba a poner seis Lo corrieron de posición Le iba a poner seis a Cardona Le iba a poner seis Pero me quedo con cinco Cinco puntos Cardona Cinco ¿Y para vos Leo? Cuatro puntos Cuatro puntos Y Gastón ¿Puedo hacer una aclaración? Sí Estamos todos Yo creo que hay mucha diferencia Entre los puntajes de River y de Boca Entonces alguien dice ¿Y cómo se explica Que si hacen buena puntuación a los de Boca Y mal a los de River Por eso yo no lo hago El arquero de la figura Yo lo que quiero decir es esto El arquero de la figura Y los puntos Para mí son más para los de River Que para los de Boca Porque normalmente Cuando vamos perdiendo En una final Que no tiene un manián Atacás Atacás Y atacando Boca Generó una situación Dos fueron Dos pelotazos Medio confuso Una fue una situación real Que es el pase de Cardona Esa es la única buena jugada Entonces Desde ese lado yo justifico Que River jugó mejor Fue ganando 70 minutos Y realmente le llegaron muy poco En el mundo del exitismo En el que estamos instalados El exitismo Y el tachín tachín Siempre El equipo que gana Tiene muchísimo más puntos Que el equipo que pierde Porque se hacen Todas las cuestiones En función del resultado del partido Y no del desarrollo del juego Pero esto es lo que hay En este momento Pero el resultado del partido Es el que condiciona el desarrollo del juego Bueno no Pero se hacen los comentarios A través de los resultados No importa como se fue el partido Pero una vez que River se pone Allá fue un partido Se re... Se re... Partido donde no hubo diferencia ¿Cómo son las finales? Pero no hubo diferencia No se no puede haber tanto diferencia Vamos a calificar a los técnicos A Guillermo Y a Gallardo Después del corte Pero los técnicos Gallardo y Guillermo ¿Cómo los calificamos? Arrancamos por el ganador Por Gallardo Juan Pablo Y tomó algunas decisiones Llamó la atención Que dejó con ustedes El vamos El resto Lo de Martínez Cuarta Terminó siendo positivo Y se la jugó por Nacho Fernández Y respondió La verdad A 8 puntos 8 puntos Para vos Esteban Si ganás una final Puede ser producto de la casualidad Cuando ganás la segunda Ya hay que prestarle atención Cuando cada partido decisivo Que te toca Lo ganás Es porque algo tenés Y además en este partido Mostró En todo muestra lo que tiene Para mí es De los técnicos que hay en Argentina Es el mejor Y lo volvió a mostrar Aunque su equipo Esté muy mal en el torneo Volvió a ganar el duelo táctico 8 8 ¿Marcelo? 7 puntos Porque puso los mismos jugadores O sea no es que cambió Siguió Racela Jugó por los hombres Que venían jugando también Un poquito menos Maidana Pero lo que te digo Es que puso en sopero O sea no es que Pero sacó poco Cuando lo puso hizo el gol No 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 Puso Mora Sacó a Coco y le fue como al culo Él puso Sacó a Coco y dijo a Prato Prato lo pusimos 3 puntos Y es Coco terminó haciendo un gol Y una corrida bajando Entonces No Lo que pasa es que si el resultado Tapa Porque Prato fue a chocar ¿Eh? Prato fue a chocar Es Coco cuando te preguntaban Por qué no había jugado Voy a pagar 14 palos Por Carlos Teve Y por Prato Por poner la cifra Los dos iguales Voy a pagar 14 palos Por uno por otro Y voy a decir Fue a chocar Dejate joder Puso a Pitti en un igual Y no jugaba Puso a Enzo por la izquierda Puso a los mismos jugadores Y lo sacó Y lo sacó Y lo puntuamos con 4 puntos Entonces No es que todo lo que puso en cancha O sea con el resultado Y yo campeón Obviamente Pero todo lo que puso en cancha No estoy de acuerdo Y ratificó Que estuvo equivocado Con Es Coco Porque Esculado y todo Es Coco No estoy mojó No porque no es ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero si Prato Si entró Es Coco Y la rompió Y Prato fue el peor derribe Que acabamos Con todo el dolor del arma De aplazarlo ¿Cómo vas a decir Que hizo bien En no poner a Coco Y de poner a Prato? Lo dijo Es Coco No Lo dijo Coco Que estuvo bien Que jugara a Prato ¿Qué iba a decir? Porque le gritaba a gente De que Boludo Es Coco ¿Vos te parece que es Coco El padre? Vos te pensás que al padre El padre le dijo No lo pude ver muy bien Porque está bien Que lo ponga a Prato En un planteo Que para mí Rosa la perfección De Gallardo El único flanco Que ofreció Débil Vulnerable Fue La espalda Del lateral derecho O sea Trabajó Perfecto el partido En todo En cómo lo planificó Dónde lo puso A Pitti Martínez Si al mejor jugador de Boca Para todos Que era Barrio Él pudo Anularlo Y hacer que Pagani Lo calificara con 5 Si para Pagani Barrio jugó 5 puntos Hay mucho mérito De Gallardo Para mí Gallardo Tuve un partido 9 puntos Leo Te escucho Yo nunca en mi vida Le puse puntaje A los entrenadores Y no será este el momento Bueno Entonces no te metas Porque Gallardo Gallardo se te habrá dado cuenta Ayer Que es Coco Juega mejor que Prato Porque para él Puso a Prato Y no es Coco Es lo único que digo Y en relación a Guillermo Mira ahora hablamos de Guillermo Para que termine Gallardo Leo Bueno Pero para No pongas puntaje Pero si tuvieras Si tuvieras que poner Así Cierra Leo bien Pero si tuvieras que poner Vos no le pongas puntaje Pero en el caso Que va Para mí Cometió una grave equivocación Por sostener a un jugador Que le pagaron 14 millones Y lo pagaron Porque él insistió Y insistió Y insistió Para que lo comprara Y 10 aciertos Porque también insistió Por Armani Y fíjate Pero le salió un poco más barato ¿O no? A River Porque él dijo Se paga cualquier precio También puso a Mora Arriba de Fabra Bueno Leo Está por encima De cuál es el precio Gallardo Era el principal motivo El principal motivo De Boca Ayer Era destruir Lo que consideraban Un mito Y no es un mito Bueno Los limpia Los limpia Los enloquece Están re calientes Con Gallardo Y Gallardo Una y otra vez Los limpia Y se los pasa Para el cuarto Gallardo ha sido Extraordinario Ha sido extraordinario Y puso a un equipo Que está 23 puntos abajo De Boca Que es el Gran candidato De ser campeón Del fútbol argentino Dos goles De arriba de una final Tres veces seguidas Terminamos No hay discusión 10 puntos 10 puntos Ahora calificá Ahora calificá Vamos con Guillermo De ninguna manera De ninguna manera Un técnico Se equivoca En lo principal En elegir un jugador Puede ser Más de 5 puntos Vamos 5 puntos No, no, no Entonces califico Vamos con Guillermo Le sacamos un 5 Guillermo Guillermo ayer Guillermo ayer El duelo estratégico Lo pierde ¿Por? Y si Lo pierde Porque Dicieron un gol de penales Y un gol de contratar Un gol de penales Un gol de contratar Que es muy buena jugada Déjense de joder Si algo que tiene Boca Es que te genera Una y otra situación De gore Ayer generó Tres Pero es otro partido Tres No, no, no Pero no crees que Boca Está objetado Por su rendimiento En los partidos Están dos O que Boca Está objetado ¿Quién tiene que ver el técnico? Que el técnico Dice que se llama Amargo Hoy Daná Hoy jugamos Amargo Hoy nos pongamos huevos Hoy vamos a cuidarnos Para ir a la selección De la misma manera que tiene méritos Por ir 40 fechas a puntero Tiene Tiene que ¿Cómo es su culpa? Cuando no juega La pregunta es la siguiente Guillermo En los partidos contra Rive ¿Qué hace? Che Me cago todo Pongamos todos Para Pongamos todos los defensores Y saquemos A Pau Hace lo de siempre Gallardo lo sorprende Hace lo de siempre Gallardo lo sorprende ¿Qué carajo sorprende? Hicieron un gol de penal Y un gol de contratante Y un partido de mierda Un partido que no pasó nada Hicieron un gol de penal Y uno de contraataque Al final ¿Qué estrategia? Ni qué boludeces Se están diciendo Viejo ¿Vos crees que...? Hay algo que Guillermo Se notó el sábado Cuando termina el partido Con Tigre Que él intenta Transmitirle A sus jugadores El fuego que tenían Él y sus compañeros Cuando él jugó Y es algo que Quizá no se puede transmitir Se trae O no se trae Hay jugadores que lo traen Y jugadores que Como no lo traen Por mucho que vos Se lo quieras transmitir Más de una vez Destacó acá Marcelo Que él desde el costado Les grita Y les grita Y trata de De Comunicarles De qué manera jugar Determinado momento Del partido Cuando no se puede Cuando hay algo Que si no te corre Por las venas No te corre Pero voy a decir Que es un problema Del equipo de Boca Me parece que es un problema Del plantel actual Es un problema De cualidad De cualidad De futbolista Nández tiene ese espíritu Nández Aún jugando mal Tiene ese espíritu No todos los jugadores Tienen ese espíritu Que tenía aquel Boca El 98 El Boca se caracterizaba Por ganarlos mano a mano Y no puede No puede No puede No puede No hay un partido De eliminación directa No hay manera No sé que sucede Yo lo califico Con 5 puntos El planteo de Guillermo Sí Quedó muy expuesto Cardón ayer Insisto con eso Los cambios Tal vez de Guillermo Debieron haber sido antes Hizo un cambio solo Que fue el ingreso De Guanchope Había jugadores Que estaban para salir Y quedaron en cancha El caso de Nández El caso de Cardona El caso de Pérez Tal vez 5 puntos Yo lo califico Con 4 puntos Siento que Boca Juega sin 9 Y es una decisión Que hoy O que ayer en realidad Le terminó pesando Porque cuando vos Juegas contra rivales Menores Lo salvas Porque a Gallardo Le cuestiono un montón de cosas Y a Guillermo Le cuestiono la formación Yo le cuestioné No haber puesto a Coco Es Coco Entra, hace un gol Juega bien Entonces quiere decir Que tengo que afirmarme En esa coherencia Que planteo 7 le digo 6 puntos Porque perdió Leo 5 puntos ¿Vos qué querés decir De Guillermo? Yo quiero decir De Guillermo Lo mismo que Vengo diciendo siempre Por lo menos Me mantengo dentro De las mismas cuestiones Guillermo está comprometido A formar un equipo Que no le gusta Está comprometido A tener a Tevez Jugando de 9 Sabiendo que Él no lo quiere poner de 9 Y sabe que no tiene Otro remedio Por razones que desconozco Entonces Esto Juega en contra De Guillermo Yo dije aquí En esta emisora Dentro de dos meses O tres No sé cuánto Tiene un bolonqui Fenomenal Porque cuando Vuelva Benedetto Va a jugar Benedetto Imagina Por eso Ahí no hay discusión Y quién sale Y de Tevez ¿Quién va a salir? Tevez ¿Y si juega Tevez Atrás de Benedetto? No puede jugar más Ni siquiera Ahí Tevez Ya está en otra situación Carlitos Carlitos es un muchacho Que perdió Perdió su fuego Saber Tiene 34 años Tiene otra situación No es el mismo Que jugaba la Juventus Hace 3 años Quiero decir esto Buenamente Porque yo me refiero A lo que ya dije Que estoy inventando ahora Guillermo está comprometido A formar un equipo Que no tiene No es de su agrado Porque está obligado A ponerlo a Tevez En un lugar Que no sirve Y que no sirve Entonces esto Le achica Sus cuestiones Y por eso Boca juega mal No jugó tan mal Tan distinto A como jugó otras veces Boca en el campeonato Que lleva un montón de puntos Juega un partido Más o menos bien Y un partido Más o menos mal Todos los partidos Quiero felicitar A Juan Pablo Marrón Que es el único Que acertó En el pronóstico El resultado de ayer Con lo cual Lo lleva un punto más A todos Confirmando Absolutamente confirmado Quien es el que sabe En esta teoría Que tenemos que ver Absolutamente confirmado Se quedan con Líbero Perdón Martín Ariel Este minuto Que les robamos Nosotros sabíamos Como jugaba Boca Y ellos no sabían Como jugábamos nosotros Porque si se dejaban llegar Por lo que fuimos nosotros En estos dos meses Claramente no tenían ni idea De cómo íbamos a jugar Este partido O sea que fue parte De la estrategia De estos dos meses Jugar muy mal Para ganar el partido Más importante Que teníamos en ese mes Este tono irónico Con el que el técnico de River Pretendió hacer No salva nada Eso es Todo lo mal que jugó Lo jugó mal No es que ahora Porque ganó este partido Lo anterior Jugó bien No salva nada Pero salva todo Vamos a ver dentro de 15 días Si salva algo Bueno quiero decir algo Buenamente Y es lo único que voy a decir Y después no hago puntaje No 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 Ya tuve un capocho de menuda Progar Progar para que hiciera puntaje Pero perdón ¿Cómo no vas a hacer puntaje? No porque no aguantaste ¿Y en el diario nunca hiciste puntaje? En el diario una otra cosa La hacías después del partido ¿Y ahora qué? Después del partido Después de un día Después de un día no Más tranquilo O sea en caliente calificás Pero o sea No 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 Tranquilo La idea es tranquilizar No voy a opinar hoy No voy a hablar del partido Tengo cosas anotadas Por cual si alguno habla O sea Nadie puede hablar del partido Vas a jugar Para mí Tengo una idea Hagan silencio por favor Señores Esto es Estudio Fútbol Ganó Estudiantes 3 a 0 Muy bien El pago es vigente Marcó dos goles Fue independiente Claro Muy bien Messi Dos goles de caño Y mañana se reinicia Dos goles de caño Lo quiero decir Lo tienes que ver Preso Con cadena perpetua Curtoa Pero también te muestra Que Messi haya hecho Dos goles de caño No pero que lo se fe ¿Qué vas a decir Horacio? Yo voy a decir esto Que yo esperaba El tachín tachín Lógicamente Después del partido Que iba a haber Tachín tachín Y que no me sorprende La exageración De un partido Donde pareciera Que fue una epopeya De River Ganar un partido Que en realidad No mereció ganar Cuando Los primeros minutos Boca jugaba mejor Que River Salió ese penalito Que no se sabe De donde Salió ese penalito Y hizo un gol River Hizo un gol River Luego no pasó nada Hasta que Arrancó ese motivo Boca lo arrasó El arquero de River Fue la figura De la cancha Todo el mundo lo dice La figura de la cancha Fue el arquero de River Y entonces Y el arquero de Boca Atajó una pelota Que se iba afuera La arrasó nomás No tocó la pelota Le hicieron Todo lo que pasó En este partido Fue un hermoso gol De River De contraataque Después Todo lo demás Es tachín Tachín Epopeya Demostración de guapesa Tres jugadores Amonestados De cualquier lado En el término general Del partido Que fue un partido Chato y flojo Boca tuvo mejor juego Que el River ¿Cómo jugó? Y entonces Boca Boca jugó Un poquito mejor Que el River O sea Mal igual Mal Mal igual Que no quiero Que se me cuelguen Todos Ahora se me van a colgar Todos Los defensores De Tevez Se me van a colgar Todos Diciendo Tevez Bueno Nunca tenemos Mucha gente presente Que El problema de Boca Ayer fue Tevez El problema de Boca Es Tevez Lo fue Y lo seguirá siendo Porque juega En un lugar Lo dije ayer Antes del partido Lo dije acá ayer Juega en un lugar Que no debe jugar El paciente técnico Lo pone ahí Porque no le queda remedio Horacito Pero sos malo Porque Prato jugó Igual que Carlitos Bueno Prato no La verdad No, no Entonces Fajó Con los centrales De Spalda Y Tevez no Si habrá dado cuenta Es un cacho Lo dijo el cacho Fernández Pero no, no Perdón Vamos a hablar claramente Carlitos Tevez jugó Un pésimo partido Sí También jugó mal Prato Que no tuvo opciones No, no También jugó mal Pero es verdad Que al perder Boca Es verdad que vos tenés que decir Decididamente Tevez Jugó muy mal No, lo podemos ver Tampoco te garantiza Muchachos Estamos hablando de dos equipos Que se enfrentaron en una final Con mucho temor Cuando hay un equipo Que le saca al otro 23 puntos de diferencia Se supone que tendría que haber Ofrecido algo mejor Y fue un partido De una paridad total Una paridad total Que todos siempre decimos Se define por detalles Y en los que a mí me parece Que sí hubo un plus Un plus anímico de River Para emparejar ese partido Y a la vez Boca Que generó tres situaciones de gol Porque tampoco generó diez No, no Jugó tres Bárbaras Y dos que fueron Al lado de los palos Cinco situaciones de gol Tres Sancoc Marra No, remate de Pabón Yo te voy a decir por qué Está anotado acá Porque le puso A Piti Martínez Sobre Barrios ¿Y? Porque le tapó a Pablo Pérez Enzo Pérez jugó por la izquierda Que era algo que nadie imaginaba Y el único volante de Boca Que recibía la pelota Y generalmente Porque no es su mejor característica Eran Andes Que cayó Terminó jugando De un minuto a la derecha Y randró Perdón ¿Y por qué? A Pabón Que lo mejor que hace Es desbordar en velocidad Por la derecha Lo terminó cambiando Y tirando de izquierda Y Pabón jugó mal Y a Cardona Antes del partido Jugando mal fue lo mejor A Pabón lo tuviera que le hiciera Te voy a contestar Todo lo que dijiste Por la izquierda Te voy a contestar Todo lo que dijiste Porque la cuestión Estratégica Pero ahora A Pabón A Pabón Escuchame Escuchame Esa cuestión estratégica ¿Cómo benefició El llegado a ese gol De River? Segundo Pabón Jugó mejor este partido Que los que venía jugando Porque si vos lo ves Jugó mejor este partido De los que venía jugando A jugando por la izquierda Porque lo escuchó a Mostaza Allá lo escucharon a Mostaza Que acá dijo Yo lo ponía por izquierda Este Pabón jugó mejor Que lo que venía jugando Porque Pabón está jugando Mal Para mí no Para mí por la izquierda Pabón tiene que pensar Jugó mejor Ayer fue lo mejorcito A mí me parece que Boca Se redujo a Pabón En ataque No No tuvo otra cosa Otra cosa Una escalada de Fabra Una escalada de Fabra Yo creo Fabra juega bien Cuando ataca Y cuando marca Y yo creo que Creo que está mal conceptuado Por todo lo que vi por ahí Cardona Cardona no jugó Tan mal como se dice Bueno Tevez lo responsabilizó Manejó la pelota Tevez lo responsabilizó Tevez En la declaración Lo responsabilizó Cardona jugó Tevez declaró Todavía declaró Y responsabilizó Tevez que se vete abajo De la cama Que se vete abajo De la cama ¿A quién va a responsabilizar Tevez? ¿Vos no viste lo que dijo? No sé Y me interesa Bueno Míralo Míralo Peor No lo haces Esto dijo Tevez después No le interesa Te acaba de decir Bueno Nosotros El penal No sé si fue penal La verdad No estaba todo De otro lado Y después Donde tenemos que cortarlo En la mitad de la cancha No lo hacemos Y Y bueno Así lo pagamos también Creo que en el segundo tiempo Jugamos mejor Y Que pudimos empatar el partido Y Y nada No vamos a hacer nada ¿Carlo pensá que lo ganó River Porque fue más inteligente? No 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 creo que sea eso No me acuerdo Una jugada Que ellos Que lleguen Que diga Bueno La sacó la arquera de nosotros O peor en palo O algo Yo creo que Boca Si jugaba lo Boca En el segundo tiempo Cuando En el mejor momento Ellos no No pegan otra piña Que es el segundo de ellos Y bueno De ahí ya estaba Casi el partido El que hace el penal Y el que no corta con foul Es el mismo Es Cardona Es Cardona Cardona lo corre a Nacho Fernández 50 metros hasta que lo suelta Se sugiere Se sugiere que se lo agarre Que corte un contraataque rival Bueno Se voy a explicar una cosa Procedió como un colombiano Habilidoso Yo creo que no lo agarró No, no, no Jugó una zona complicada Vamos a esa jugada 17 minutos Pará No lo deja libre el Cholo O sea Lo deja libre No Cardona A ver A mí lo que me parece Es que el medio campo De River Chamusqueado Con Enzo Que por ahí Se cansa demasiado Que usted ya preguntaba ¿Por qué no puede terminar? Indudablemente se cansa Porque viste que sale Salió estenuado O sea La cagada palo Que debe ser el fútbol argentino Por ahí Jugó bien Bien Pero qué bien ¿Cuál? Miráme La miradita La mirada de R. Es un dolero ¿Por qué? Porque ayer Ayer Perdió el partido River no jugó bien En defensa de los laterales No es que se destacaron Los centrales cumplieron Pero tampoco fueron Poncio no fue la gran figura Sí lo doy ¿Jugó un partidazo Poncio? Enzo No Para mí Poncio Partidazo fue de gimnasia Jugó un mal partido Jugó un mal partido Ayer Poncio No Partidazo es Pitti Martínez Que la escondió Hizo así Y me lo dejó No, no, no Poncio jugó otro bueno partido Este Lo ganó No lo ganó ni Enzo Pérez Que él dice que fue bien Y se hubiera quedado en la cancha No hablo más Entonces yo lo que digo es Que el futbolero El El tribunal De disciplina Futbolero Lo condena a Boca Lo condena A cierta Cierta Ahora vos me decís ¿Fueron cagones? No ¿Le faltó huevo? No Ahora no alcanzó No No alcanzó Yo también digo Que espero algo más Del planteo de Guillermo Borges Y los tres monstruos Y los tres monstruos Del medio Fueron comidos Por dos monstruos de Boca De River Ya que estamos haciendo Nombre propio Y que vamos jugador por jugador No demos más vuelta Tenemos Para poner el puntaje Cada uno de nosotros Y un total a cada jugador Vamos Arrancamos por Armani A ver Lo podemos poner acá Ahí está Armani Para mí fue 10 puntos 10 puntos Hizo todo lo que tiene que hacer un arquero Salir firme y fuerte Firme y fuerte Cuando la pelota viene dividida Con un delantero que viene a la carrera Te llevas todo Y abajo los tres palos Imbatible Y cuando te viene mano a mano Fabra Como lo sugerimos la semana pasada Cuando te viene mano a mano Fabra Vos esperá Que él se ponga nervioso Que él se apure Vos no El arquero no se tiene que apurar nunca Bueno Lo esperó 10 puntos para Armani No se escucha Para mí fue La figura del equipo De River Atajadas claves Ninguna Maravillosa Pero todas muy muy buenas 9 9 para Esteban Por el bien de River Ojalá que lo pueda hacer durar en el arco Porque va a ser un arquero pretendido por un montón 10 puntos River solucionó el tema del arco Marcelo Es verdad Que no tuvo Fue la figura Pero Que no tuvo una espectacular Ponele Entonces si Lo ubica en los 8 puntos 8 puntos Le faltó por ahí una Yo voy a poner Para Marcelo Tevez Y eso que no tiene experiencia en Superclásico Yo creo que lo que sí El puntaje se mide también en función del partido Del nivel del partido El hecho de ser una final De ser un Está sacando el cuento Horacio No voy a poner el puntaje a 5 jugadores El hecho de ser una final Contra Boca 23 puntos abajo La delantera más goleadora del fútbol argentino Y que Armani haya resuelto Con serenidad Situaciones complicadas Lo pueden para mí En una ocasión consagratoria Se ganó el corazón de los hinchas de River 10 puntos para Armani Horacio 1, 2, 3, 4, 5 5 jugadores Armani 10 puntos 10 puntos Muy bien 5 jugadores Hacen un total Nada más que 5 De 40 57 puntos 57 para Eso 9 9 30 9, 40 Por ahí anda Vamos al siguiente Montiel Para mí Montiel Tuvo un partido regular La sufrió con Pavón La espalda Se la ganaron más de una vez Y termina saliendo Con una lesión muscular Yo lo califico con 5 puntos a Montiel Para mí Montiel jugó bien Jugó Bailó con las más difíciles Porque realmente Pavón Yo No sé si Pavón juega mejor por derecha o por izquierda A veces juega bien por derecha A veces juega bien por izquierda Me parece que es un jugador Indescifrable Muy rápido Muy desequilibrante Y que no siempre termina las jugadas bien Eso lo viene marcando Horacio hace tiempo Esto es verdad Y ayer Montiel sufrió por momentos Porque también Pablo Pérez y Cardona Son jugadores que Saben explotar La velocidad de Pavón Y le metían unas pelotas A espaldas Y lo complicaron Pero creo que cuando se perfiló en la marca Y se acomodó Tampoco es que sufrió tanto Así que yo creo que le pongo unos 6 puntos 6 puntos Para vos Marcelo 4 4 Para vos Esteban 5 5 también Montiel 5, 5, 4 Horacio No, no Es indiferente Muchachos Está bien Tienen razón usted Está bien Queda promedio de 5 Horacio 5 Promedio total 5 Vamos al siguiente Maidana Para mi Maidana jugó Era un partido importante para Maidana Porque Se empezó a sentir titular En el Hace pocos partidos Porque incluso lo habían sacado Y la verdad que es un jugador rendidor Jugó al metido en la cueva Y eso fue muy favorable para él Jugó 6 puntos Para vos Juan Pablo 7 Por ser patrón Por ser líder Por todas las cosas 5 Tampoco tuvo mucho trabajo Al contrario Al contrario ¿Quién lo atacó? ¿Quién lo atacó? Yo creo que Para mí son 7 puntos Por no tener presencia Y por la lucidez 6 por la presencia Yo le doy 6 por la presencia No, es porque gana todo de arriba Es un tipo que gana todo de arriba Es su fuerte ¿Sabes que yo vi ayer Lo que decía Poncio? Lo partido importante Dejámoslo A Maidana Está bien Recordemos que no jugó Boca con 9 Y no hubo la lucidez Favorecido porque River jugó En espacio reducido Y eso Tuvo la lucidez Cuando mete la diagonal Fabra De frenarse Y no hacerle penar Hay que repensar Que no puede faltar más 8 puntos Por mí para Maidana 8 puntos Mirá si lo voy a atacar 8 puntos Está regalón Me está contento Para vos Horacio No No, no, no califico Estoy más cerca De un muchacho Pero podés poner 6 No, no, no Lo que es Ome Yo tengo acá Algunos que voy a decir Entonces Acá tenemos 12, 26, 34 Dividido 5 Es un 7 Casi 6 Bueno pero una cosa que Está saliendo Pero coincidí conmigo Horacio Claro La medalla Que le dieron a Boca La medalla de Boca No era No era No ameritaba Es el recuerdo De haber jugado Todo el mar Que te lo han perdido No haber jugado Pero veamos Horacio Con la mano Ese es el sentido Nosotros tenemos la obligación Como periodistas De darle entidad a las cosas De acuerdo a lo que El valor que tienen En esta competencia La importancia se la daba Que hayan jugado River y Boca Porque la verdad Que es una competencia Absolutamente importante La supercopa que anula Acá en el 2010 No vale Porque jugó contra el River Decime cuánto hace Que se habla De la supercopa Que le ganó la NUS A River Se ganó Se habló Nadie dijo manada No existieron nunca esto En 2017 Hablamos del 3 a 0 En la plata Hablamos ese día Y se después nunca Esto acá lo que vale Es que era Boca y River Pero no hay una diferencia Pero no tiene ningún importancia Hoy hay riesgo Hoy hay una monta Marquetinera En donde lo que importa Es bordar Bordar Estrella Entonces cada uno Quiere bordar Una estrella a su favor Quiero decirles una cosa Poco relato La verdad No los consulté a ustedes Por ahí me saltan A la jugular Quiero felicitar Y me pareció Maravilloso Todo lo que hicieron Desde los DJ Pasando música de Boca Y música de River Porque yo prefiero Que el protagonismo Lo tenga Un tema musical Y no 100 delincuentes De un lado Y 100 presidiarios Del otro lado Muy bien Le quitaron el protagonismo A los Barra Brava Le hicieron callar la boca Porque cantó toda la gente De un lado Y del otro Fantástico No hubo lugar Para que un boludo Dijera No le ponía el DJ Le ponía la música Y que cantaba el de Boca Y no solo eso El himno de Marcela Moreno Respetado Hay que sacarse el sombrero Muy bueno Horacio Con el gesto Y el accionar De un presidente Cada uno en su lugar Y fue una linda fiesta Fue realizada Voy a decir algo fuerte Sobre Como se llaman Las señoras de Cantón Moreno Marcela Moreno Por favor No se cante más El himno así No le faltemos más El respeto Al himno nacional argentino Basta de hacer Esa sanata Y después Si os juremos Con Gloria Moreno Terminar Basta con eso Respetemos Al himno nacional argentino O lo cantamos O cantamos La parte Sí Respetemos Marcelo Yo coincido con vos Celebro lo que se vio En el palco Con los presidentes Juntos Saludándose después Celebro La organización El juego de luz Me encantó Me encantó Me encantó Ahora Yo no sé Si fue algún Fanático Que todavía no se dio cuenta Que es dirigente de Boca O si es alguien De la marca de ropa Que viste a Boca Si se comprometen Los dos presidentes A que en la camiseta Va a figurar Como pasa en los mundiales Como pasa en los grandes eventos Y ayer era un gran evento Así Nos lo contaron Si El compromiso era Que apareciera En el escudo De uno y de otro En la camiseta Como vemos aquí En pantalla ¿No? Super Copa Argentina 2018 Boca River El escudo de Boca En la camiseta de River Y el escudo de River Por supuesto Porque es el otro Que participa Lo mismo tenía que aparecer En la camiseta de Boca Y ayer No estaba Entonces digo ¿Qué dice? No entendí Terminenla Un dirigente de Boca Que no permitió Que se estampe El escudo de River O por ahí fue la marca de ropa No, no, no Fue un dirigente de Boca Sí, claro Que no se estampe Un pavote Porque no quería ver El escudo de River En la camiseta de Boca Una pavada Muchachos ¿Quién fue ese? En la camiseta argentina En la final del Maracaná Estaba la bandera Alemania ¿La camiseta de River Tuvo el escudo de Boca? Claro En realidad Es el símbolo de la final Aparecen los dos escudos Aparecen los dos escudos La fecha Y dice El escudo de Boca El escudo de River Ahí está Ahí lo veo perfecto El escudo de Boca El escudo de River Super final O Supercopa Estadio de Mendoza Y 2018 Perfecto Eso es lo que vemos En la camiseta de la mundial Y en la de Boca No estaba eso No permitieron que se estampe Porque no querían tener El escudo de River Bueno La verdad Es una pavada Porque estamos tratando De bajar el nivel De locura De transmitir convivencia De que somos Rivales, no enemigos Y demás Muchachos Terminenla con este chiquitaje Es una pavada Es un detalle Dentro de una fiesta Que salió bárbaro Yo quise destacar Indudablemente Alguna vez Fue intervenido El fútbol argentino Cuando dijeron Bueno listo No están capacitados Para llevar visitantes Para afuera No van los visitantes No van los visitantes O sea El fútbol recibió La intervención De decir No van los visitantes Hoy Quienes organizaron Que la verdad Quiero confesar una cosa Desconozco Quien organizó Porque vos me preguntás Tiene nombre y apellido Empresa Desconozco Quien organizó esto No tengo ni idea Si estoy diciendo Una cosa Que afecta a alguien Para bien o para más No tengo ni idea No quise saber nada Porque me encantó Y haberle robado El protagonista A los barras Para que Un DJ Pusiera música de boca ¿Qué? Yo me quería ser un DJ Un tipo que pasa música Pusiera música De River Y que quería gritar Que vos te tenés que morir Y vos te viva la droga Papá de un lado y del otro Fueran callados Por lo que me encantó A lo mejor un poco excesivo El tiempo que estuvo Boca En la celebración de River Porque la verdad Que me pareció bien Que se quedara ¿Se acuerdan que al principio Decía El que pierde No hace falta que se quede Eso me pareció bien Pero la verdad Que estaban sufriendo La cara de los muchachos Lógicamente Los jugadores que pierden En una final Están doloridos Y eso también produjo Invitó A que se produjera Una situación Que no me quedó Del todo clara Porque no hubo Muchas imágenes al respecto De una fuerte discusión De Guillermo Con los árbitros Después del partido Hay una sola imagen Donde él increpa Pero fortísima discusión Y bueno Fue un corte Creo que debió intervenir El gente de la policía Y hablando del arbitraje Yo quiero decir Que Lustó Sacó adelante Un partido Con excelencia Un partido Dificilísimo Con excelencia Creo que hubo Colaboración de los jugadores Dirigido a pura tarjeta Y fue un arbitraje Para mí Vieron los programas deportivos Los jugadores Y vieron que se entrenó En las dos últimas fechas Para no dejar Que le pase nada Entonces ya vinieron advertidos Iremos, mira Bum, bum Hasta por ahí Alguna maricita Fue de más Pero a mí no me preocupa Yo quiero decir Que fue un arbitraje FIFA No fue un arbitraje De los que habitualmente Se ven en el fútbol argentino Y los tuvo cortos Y la verdad Que estaría bárbaro Que se dirija así siempre Que cualquiera agarró Porque en un momento Se manotearon Fabra Con un defensor de River Con Sarachi 6 Para Juan Pablo 6 Para Marcelo 6 Para mí también 6 Los dos zagueros 6 puntos Para Esteban 6 Para vos 6 Antes de irme Porque tengo que ir Para vos Voy a decir los puntajes No, pará, pará Después No, no, yo voy a decir Mis puntajes No, no, no No digo los puntajes No, no, no Pero ahora Pará, pará 1, 2, 3, 4 8 puntajes Bueno, después Después ¿Querés ir? Anda Horacio, acá no se mete Ya vengo, ve Pasá Horacito, tranquilo Tranquilo Bueno, entonces Yo 8 Y Leo 6 6 6 Leo O sea, son 24 8 32 ¿Vieron también? Sí Mira, joder Perdón, perdón, perdón 7 dije Está regalón No, dije 8 Maidana 7 Pinola 7, corregime Chino, perdón Ya lo puse Bueno, era 7 Ahí está ¿Corregimos? No, no, no Para mí los centrales Tuvieron un partido Bastante sencillo En definitiva Porque Boca llegó poco Sí, pero tuvieron presencia Sí, pero tuvieron presencia ¿Verdad? Pero tuvieron presencia Sí, sí Pinola protegido Jugó mejor Y jugaron a la juego Fue una decisión Otra decisión de Gallardo Que era controversial Que no jugara Martínez Cuarta Que le salió bien Sarachi empezó el partido Muy nervioso Impreciso con la pelota Se lo veía Hasta que se cruza con Cardona Que salieron los dos Sin amonestarse ahí De casualidad Yo pensé que era amarilla Para mí terminó jugando 6 puntos Por cómo empezó Resta un poquito 6 Claro Yo digo también 6 puntos No pasó el ataque Pero cumplió con su tarea Es decir ¿Sabes que yo no lo vi en a Sarachi? Yo tampoco lo vi en Yo estaba ante el 5 Lo vi en Reboleador De la pelota Sacándosela de encima Con mucha presión En el primer tiempo Y lo mejor que tuvo Sarachi Me parece que espantó A los que lo quisieron atacar por ahí Porque es rápido Claro Y eso también es importante Yo creo que 5 puntos 5 puntos 5 Bueno, 5 Marcelo y Leo 6 Todos los demás O sea Son 18 28 Entre los 5 Mitad de cancha ¿Quién viene atrás de Sarachi? ¿Quién continúa acá? Nacho Fernández Para mí muchachos Acá debo decir Se ve la mano de Napoleón Nacho Fernández El jugador más cuestionado En el último año En River Desde mi punto de vista Conceptualmente Fue el jugador de la cancha El mejor Conceptualmente El mejor jugador de la cancha Fue Nacho Fernández No fue la figura del partido Porque Armani Tuvo atajadas claves Pero las dos jugadas De gol de River Son producto De encuentros Entre Nacho Fernández Y Pity Martínez Que es el otro jugador Más cuestionado de River Por algunos En los últimos tiempos De Pity Martínez El Pity Martínez No es tan cuestionado Como Nacho Para mí jugó Nueve puntos Nacho Fernández Y fue una actuación Consagratoria Lo que más me agradó De Nacho Fernández Ayer fue la declaración Posterior ¿No gustó cómo jugó? Sí, me encantó cómo jugó Ocho puntos le pongo Pero más que No, no, no ¿Sabés por qué? Porque dio una muestra De humildad Para los chicos Que a veces se vuelven locos Cuando lo sacan De los equipos Dijo A mí me mandaron a correr Y me ofrecieron Jugar en reserva con Boca Y yo dije Sí Porque también era importante Que los chicos Se sintieran respaldados Porque era Boca Yo me sentí importante De vuelta Me hizo bien Jugar en reserva Me hizo bien Que me dejaran corriendo Nunca dijo Yo no sentía Que estuviera para salir Ni nada por el estilo O sea Desde la humildad Entendió que tenía cosas Para trabajar y para correr Es la clave del fútbol Y esta es la mano Del técnico Y yo creo que River Ayer jugó un muy buen partido Ocho puntos para Nacho Fernández Yo también digo Que jugó ocho puntos ¿Vos Juan Pablo? Si se le venía pidiendo Algo a él Era personalidad Y actitud En esta clase de partidos Y lo logró ocho ¿Marcelo? Siete Siete Para Nacho Fernández Participó Armonio de ocho Vamos con el siguiente Que es Leo Poncio Yo también le pongo ocho puntos Yo le pongo siete Es el emblema de River La verdad que no fue el partido En el que más laburó De lo que estamos acostumbrados A ver laburar a Poncio Pero es un emblema Pero es un laburo oscuro Pero no se estacó como a nosotros En otro clásico Siete puntos Muy bien Pero Poncio Otro partido No baja del siete Es una fiera Animal Jugar amorezado De los nueve minutos Una final como esta Y nunca bajó la intensidad Pero nunca bajó la intensidad Iba la fricción Y cuidado de la pierna Bueno Allí están las calificaciones Falta la tuya Marcelo y la de Juan Pablo Seis Poncio Yo creo que ocho Manejó los tiempos del partido Bueno dejá Pero me llama la atención Porque soy coherente Porque a mí no me pareció Una actuación Espectacular de River Si igual le ponen ocho puntos A la puta Juego bien Y pasa que hay un trabajo Hay un trabajo Inquisible Bien trabajado Bien Se lo comió al medio campo Pero no es A ver por ejemplo Yo creo que ya tiene Un punto más De lo que merece Pity Pity Martínez Ya merece Porque un tipo Que la esconde a la pelota En el potre Son de jugada de potrero Mucho Algunos Cuando ya despegan tanto Viajar en primera clase Y cinco estrellas No te puede hacer La de potrero La de la canchita La de papi fútbol Esconder la pelota Eso ya tiene un punto más Ha manejado cuando esperar Cuando no esperar Cuando volver Manejar el tiempo del árbitro Poncio No Pero Poncio la verdad Muchos clásicos Le hemos puesto nueve Porque él ha sido Y acá Él no fue Acá son Nachito Y Pititi Para que Nacho y Pititi Puedan Poncio Cardona como jugo Cuando lleguemos a Cardona Vamos a tener que hablar mucho Bueno Y quién lo marcó a Cardona Y quién lo marcó a Cardona Nada Voy a hablar de faltas Que desahogaron un poco Al equipo Cuando Cuando el equipo necesitaba Sacar Parar un poquito el juego Estoy entre el cinco Y el seis Estoy entre el cinco Y el seis Decidiste Porque hay que ponerlo También es un tema Que me preocupa Que tenga que salir siempre Yo eso lo pensé también Había jugado en Paraná también Sí, pero no le da la nafta Para los 90 minutos Cinco puntos Cinco puntos Cinco puntos Y tampoco Me pareció raro Que a los 30 minutos Del segundo tiempo Cuando apenas hizo horrible El segundo gol Ya empezar a cantar Y todo eso Me pareció un poco Prematuro Eso lo pongo Lo pongo en el puntaje Eso no te gusta No, no me gusta Que les importa que termine Sí, termina Porque no termina Cuando termina La guardia alta Desde que nací Pity Martínez Tiene un mérito Que por ahí no sale en la foto Y es que fue a jugar Mano a mano Con el que para todos Es el mejor jugador de Boca Y le ganó ese mano a mano Sí, sí Le ganó el mano a mano A Wilma Barrio Le ganó el mano a mano En las dos facetas Barrio no lo pudo marcar a él Y él sí pudo hacer Que Barrio tampoco es tan protagonista Cuando Boca tiene la pelota Pero lo quitó del circuito Yo a Pity le pongo un 9 Yo a Pity le pongo un 8 Para mí tiene la constante De jugar bien Muchos clásicos seguidos Eso ya Ya no es una casualidad Cuando vos jugás 3 o 4 clásicos Bien seguidos Y hacerla de la canchita No, no, ayer cuando pide Patear el penal Un jugador que pide Patear el penal En ese marco Con esa presión Y lo patea como lo pateó Lo pidió No es que le tocaba Se lo pidió a Mora Y en el segundo tiempo Se puso a Loveroli Fue por la izquierda Y tuvo que correr Yo creo que esto tiene que ver También como uno puntúa Porque Creo que Que Nacho Fernández Fue como más cerebral Pero Pity Martínez Estuvo primero Cuando Nacho Fernández Le pasa la pelota En el primer gol En el penal Esa pausa que hace Poniendo la pelota Contra la suela Y después habilitándolo Parecida Salvando las distancias Al pase de Higuaín a Dybala Claro El otro día Es esperar Aguantarla en el área Que a veces los delanteros Se apuran en el área Cuando el problema En el área Es de los defensores No de los delanteros Porque cualquier toque Puede ser penal Bueno, como ocurrió Un toque penal Bueno, esa para mí Hice una jugada Con maestría Al Pity Martínez La segunda jugada Decisiva Al Pity Martínez Es de jugada Hablo, ¿no? Es el segundo gol Es una jugada Realmente Plantarse frente a Fabra Porque quedó En el momento Quedó uno a uno Plantado en el área Amar a un lado Y salir para su pierna Inábil Y que le venga Y que le venga Barrio Salir para su pierna Inábil Para afuera Es sorprender en la jugada Y pues El centro que le pone El pase a Nacho Fernández Que hace un grado A Nacho Escoco Que hace un muy buen momento En el área Es una segunda jugada Decisiva Y yo creo que Lo más importante De todo Es Se produce el penal Agarra la pelota Y lo patea Con maestría Con maestría Es difícil El puntaje De Pity Martínez Porque fue Absolutamente Decisivo En el partido Para mí Es el segundo mejor jugador Después del arquero Ocho puntos Para mí jugó Entre nueve y diez puntos Siempre desequilibrante Cuando planteabas Gastón el juego De quien llegaba mejor Pongamos el nueve Con Cardona Vos pusiste Siempre jugaba Pity Martínez Porque más allá Del plus Que siempre contraboca Permanentemente contraboca Ese jugaba más desequilibrante El fútbol argentino Hoy ¿Vos tenés al Pity En las calificaciones Horacio? Sí Voy a Decir ¿Eras Pity Martínez? Se me quedó Esto dentro Ah Ah Uh Bueno ¿Qué le pasó ahora Al señor? Por suerte antes Bueno Por favor Por favor Horacio ¿Qué querés? Voy a decir los puntajes No, no El de Pity Martínez Yo salvo a Armani Que sacó diez puntos Ningún jugador Para mi gusto Superó los siete puntos Ninguno ¿Y Pity? Porque Bueno Decir Qué lindo partido ¿Viste vos? ¿Qué ves vos? Pity Martínez siete jugó Actuaciones individuales Igual que Nacho Pero Pity ¿Cuánto? Siete Siete Ya te digo Pará, pará Terminamos River y vamos a la pausa Cortito acá calificación Ni explicación ni nada Mora Para mí seis Para vos Juan Pablo Cinco Siete ¿Mora siete? Sí, sí, sí Mora Marcelo Mora Cinco Leo Siete Horacio No tengo amora No tenés amora Bien Y Prato Para mí cuatro Cuatro Esteban Cuatro Marcelo Con todo el amor Y el respeto Creo que es el único Que jugó Decide que jugó mal Y la verdad que suena Bueno dale Cien puntaje Suena como una falta de respeto Porque la verdad que Máximo es que lo quiero Queriéndolo Tres puntos El único plazo Prato lo tengo acá Cuatro 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 Todos cuatro Menos Marcelo Tres Después de la pausa Los once de Boca Si terminamos lo de River No tengo de River No 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 Tengo Nacho siete Y Ahora en la pausa Enzo Pérez cinco Y Escoco seis Ah lo decimos Escoco Escoco fue Vamos con los titulares Eh ¿Cómo lo califican a Rossi? Cinco Cinco puntos Cinco está bien Porque ahí está No registró atajada Y no fue el culpable No es responsable La urea que está jugando abajo Pegaba en el palo Buena pero está bien Pero fue buena Estuvo bien Fue buena esa Fue buena porque Hasta último momento Quería evitar el corner Quería evitar el corner Y tomó una decisión Para mí correctísima Porque un arquero no puede No arriesgar No puede arriesgar Veníamos de un Sain Exacto Veníamos de Chanto Para mí estuvo muy bien No 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 está Cinco puntos Cinco puntos Cinco puntos Bueno Todos le ponemos cinco puntos Cuatro Cuatro le pone ¿Por qué le ponés cuatro? Porque no termina De salvar a Boca En un momento Quique en ese Le tiene que dar La jugada Es un buzo táctico Pero se le tiene que dar La jugada El penal lo podría atajar No Lo penal es casi El gol de Escoco Está rodeado por Gol Magallán Y Pavón Y Pavón ¿Qué querés que haga? Si a los tres Le toca la pelota Pavón mete el mismo pique Que de Escoco No vamos a puntuar A Escoco Porque fuimos con los titulares Yo quiero decir una cosa Escoco En el gol Quienes creemos Que todos defienden Y todos atacan Escoco Saca la pelota en su área Está el gol ¿Querés ver este detalle? Mirá este detalle Que es muy bueno Ya lo sabemos Lo mismo lo dijeron En la televisión Mirá Saca la pelota en su arco Y mirá la carrera Que empieza Pero está mal Él empieza la carrera Pero no se distrae Si vas a jugar de contra Empieza la carrera Sigue la carrera No Mirá la base Nunca había un partido ¿Sabés que el que lo sigue Al Paco? Ahí va Ahí se desmarca Dale el paso atrás ¿Sabés que lo sigue a Paco? Pavón Claro Se le arrima a Pavón Cuando Cuando Queremos Adoctrinar a los jugadores de fútbol De que todos atacan Y todos defienden Lo que cualquier técnico Quiere Este es un muy buen ejemplo Mirá La saca en un área Y llega hasta la hora ¿Viste lo que está diciendo? Recorre la longitud Total de la cancha Cuando En pocos segundos Ahí es donde dice Tevez que Cardano Cuando Cuando se fundó el fútbol Muy muy bueno En 1850 En Inglaterra ¿En qué ciudad En qué ciudad No me acuerdo Cuando se fundó el fútbol Cuando había Un equipo que estaba todo atrás También bajaban siempre Los nueve Los delanteros Muy bien Palermo ¿Te acuerdas de Palermo? ¿Te acuerdas de Palermo? ¿Te acuerdas de Palermo? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Horacio O un planteo estratégico Como dice ¿Cómo que no? Se pide y no juega nunca Se pide y no juega nunca De gancho ¿Cómo? No, no, no Se pide y no juega nunca ¿Por qué no hay que empezar Al pedo? ¿Y por qué no crearon Situaciones de gol? ¿Por qué no jugó eso Riven? La final La final La final No, no Las finales En el mundial Aprendan para el mundial Las finales Se ganan No recibiendo goles Entonces ¿Cuánto arriesgaste? No tenés que arriesgar mucho Porque River Con Boca 2014 2015 Y anoche Jugó tres instancias De eliminación mano a mano Cinco partidos Si querés Cuatro y medio Porque faltó un segundo tiempo En cuatro partidos y medio Boca no le hizo un gol A River Entonces También hay una explicación ahí De por qué Gallardo ¿Por qué Gallardo Le gana a Boca A la mano a mano? Cuando Horacio Me pregunta ¿Cómo se reflejó en el juego Que River Lo haya obstruido O ganado la batalla táctica Yo lo que iba a decir Es justamente Que Boca Es el equipo Más goleador Del fútbol argentino Y en este partido Yo creo que hizo Una sola jugada de gol Después hubo un centro Que le pega a Prato Y una que No sé si la quiere parar No sé qué pasó Pero casi Casi gol Pero jugada de gol De Boca Yo vi una jugada Que es un pase de Cardona Para Fabra Y Boca Normalmente llega mucho Y ayer Boca No llegó nunca Como es muy difícil ¿Puedo? 10 segundos Lo que yo vi del partido River lo presionó Entonces le tapó Le ganó los duelos individuales Bien Nacho Bien Piti Y Mora jugó contra Fabra Y le ganó Mora le ganó a Fabra Mora le ganó a Fabra Lo expuso a quemar Que a Fabra le cuesta El arquero fue la cintura ¿Pero qué partido viste? La reputísima madre En Boca ¿Pero qué carajo vio? De Visco De Visco Yo lo escuché Mora jugó Mora jugó bárbaro Máximo 5 puntos Bueno para mí Mora jugó muy bien Arrancó bien Desapareció de la cancha Lo voy hablando yo Boca Lo dije siempre El nivel de la Superliga Hace un daño El nivel de la Superliga Le gana a Temperley Le gana a Banfield Cuando tiene que jugar con Central Cuando tiene que jugar con Racing Cuando tiene que jugar con River Es distinto El nivel de la Superliga Engaña A River le ganó también Tevez no es 9 Algunos confundieron Que hizo goles Porque Tevez sabe jugar al fútbol Confundieron que hizo goles Pero no es 9 Acá vos también Dijeron Hizo gol de 9 Hizo gol de 9 Hizo gol de 9 Dijeron Acá Y creo Y creo que Pabón rinde más Por la derecha ¿Por qué? Porque Pabón es un jugador de reacción Él corre Es rápido Ahora cuando tiene que pensar La pregunta es esta Ya que te haces el cancillo Pero no puedo terminar Una frase Y se juega mejor por izquierda Jugó dos partidos Tres Por la derecha Malísimamente También Ayer jugó mejor Y jugó por izquierda Y él dice No voy a jugar por izquierda Para mí Porque es más No tiene idea No tiene la más puta idea Para mí también Es más productivo Por derecha Engañoso Después voy a hablar del árbitro Y del contexto De un partido Se puede seguir viviendo No pasa nada No hay héroes No hay tipos que se vayan a morir El fútbol sigue El viernes hay partido Y hoy también Pero el nivel de la Superliga Nos engaña Boca Si quiere ganar la Copa Libertadores Necesita mucho más Tenía razón Guillermo En querer a Gustavo Gómez En querer a más jugadores Porque el nivel de la Superliga Esteban Cuando vos jugabas Es el mismo tipo Al equipo que ganaba a Boca Ayer Es el mismo tipo Que ganaba a Boca Porque había Un equipo jugado muy bien Pero siempre dijimos Que era un equipo con falencia En todo momento Dijimos que era un equipo con falencia Lo que yo no creo Pero es que River Vaya a jugar bien Como jugó ayer Porque River jugó con garra Jugó con contemplanza Si jugó el partido Tenía que jugar Jugar bien No es siempre jugar estético Recibió un penal A los 18 minutos Un penal que Tenía que verlo con Tenía que verlo así Construyó La mejor jugada del partido De una pared en el área La mejor jugada del partido Se la dio Nacho Fernández A Pitti Pitti pensó Se la devolvió Y le hizo el penal Vamos a hacer una cosa Para Comemosle puntaje Jugador por jugador Como se hace en los diarios No, pero no estamos hablando De la presencia de River O sea La presencia de River River fue jugando 23 puntos abajo Perdiendo Todos los partidos Del torneo local Y jugando mal Y se plantó Y hoy está pasando Lo que antes pasaba Al revés Hoy Boca se enfrenta a River Y se enfrenta a Gallardo Y sufre Sufre ese partido Eso es evidente Viejo Así como a River Le pasaba Como dijo Gastón En la década del 90 Que ganaba los campeonatos Y perdía con Boca Ahora es al revés Tenés eliminaciones seguidas Tenés el cuerpo Yo creo que Uno no podría decir Lo que pasa es que Vos tenés el arquero El arquero que fue figura Que en el momento Que tuvo que desapareció Los laterales No fueron figura Y los centrales El arquero ayer fue Barovero Volvió Barovero a River ayer ¿Está bien? Sí, sacó la Sí, sí River corrió por completo Perdóname una cosa Te voy a decir una cosa ¿Le tenía que envidiar A Barovero? ¿Por qué decís? No, no Barovero es Este es un arquero Este es un arquero De primera clase ¿Quiere decir que es el símbolo? Ah, no, no Pero no digas Es Barovero No tiene nada que envidiar No tiene nada que envidiar A Barovero Yo voy a decir una cosa Voy a decir una cosa fuerte Decí algo Pero te voy a quitar Vos no podés echarle Vos no tenés Excepto que Carlos Esteve jugó mal No hay ninguna actuación Decepcionante en Boca Como para decir Los huevos de River Lo pasaron por arriba No fue Para mí decepcionaron Los 11 Decepcionaron Los 11 No hubo una rebeldía No hubo nada ¿Vos sabés que esta frase Es nueva Que inventan ¿Qué carajo de rebeldía? No pasó Fueron Atacaron Los primeros 15 Al segundo tiempo Con todo lo que pudieron ¿Qué rebeldía? ¿Qué es? Se hace un gol de contraataque Eso es todo lo que puede hacer Un equipo que hace 40 A ver, no ¿Qué tiene que hacer? Eso es todo lo que puede dar Boca Pero vos sos Pero de verdad eso es todo lo que puede dar Boca Para mí fue poco Para mí fue poco Lo de Boca ayer En un partido final Donde las cuestiones son distintas Más bien Más bien Pero vos en serio Me asombra Me asombra Me asombra que Boca jugó mal Y yo digo que Boca jugó mal Y yo te digo que el partido fue malo Simplemente Que Boca jugó ligeramente mejor que River Nada más que eso ¿Sabés por qué no? Porque vos estás hablando de un protagonismo Una vez que estás perdiendo Que lo tenés de manera obligada No, no, cuando el partido iba 0 a 0 Idiota No, no, no 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 Estás perdiendo 1 a 0 ¿Cómo no vas a atacar? No, no Cuando estás 0 a 0 0 a 0 ¿Cómo jugaban? Cuando estás 0 a 0 Parejo Igual Anda a cagar Anda a cagar Yo digo lo siguiente 0 a 0 Parejo Anda a cagar La actuación de los jugadores de Boca Que no fue decepcionante Y no se lo puede acusar de falta de huevo No, de falta de fútbol No, no Por ahí no entendieron No, no Boca planteó mal el partido Pará, carajo Por ahí no entendieron Que estaban jugando Es probable que no hayan entendido Que estaban jugando ¿Cómo no van a entender? Si a Boca lo juzga un tribunal Va Y si el señor le van a hacer juzgado Otros 11 jugadores Un tribunal común y corriente Salen Por falta de mérito Quedan libres Ahora a ustedes les digo Si lo juzga un tribunal futbolero Quedan presos ¿Por qué Marcelo? Porque el futbolero vio Que faltó algo ¿Cómo dice Teo? El tribunal ¿Cómo dice Teo? El tribunal El tribunal de saco y corbata El tribunal de saco y corbata dice No falta de mérito Quedan libres O sea No se los puede acusar de cabones La tribuna fue el arquero rival No se... Claro Esa 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 Es espectacular Se archiva la causa Listo Para afuera Vamos muchachos Listo No hay condena Ahora Ahora El futbolero Los deja con una sanción La tribunal de saco y corbata dice